Buenas tardes a todos Otra sesión más de Xamarin Cross Platform Madrid Perdón Recordaros antes de presentar A nuestro Ponente de hoy que tenemos Un Discord, ahora pondré en el Chat para que podáis Acceder si no estáis dentro ya Hablando de cosillas Bastante interesantes y bueno Sin más dilación Voy a presentar Al ponente de hoy que la verdad que Tuve el placer de trabajar Un par de años con él y supongo que todos Conoceréis que yo soy Jerez ¿No te has puesto la cámara? No sé si no la quieres poner Sí, es claro Te ve la carilla Te ve la carilla A ver si encuentro Esto aquí Déjame compartir Y pongo la cámara Estoy con Chrome O sea que cualquier cosa puede pasar Buenas compañeros Quería ocultar La tele rosa CRT Que tengo ahí detrás Bueno Le da un toque Le da un toque Al setup Si lo tengo así Queda como una coronita Siempre mola Encantado compi Por un momento he estado buscando Las slides de Xamarin He dicho Hostia En Xamarin Madrid La he liado La he metido ya la pata No sé si te quieres presentar Si alguien no te conoce Jerez Bueno pues Jerez Julián Un montón de años trabajando con Mobile Hasta hace relativamente poco Con Xamarin Principalmente Dando muchas charlas Y hablando mucho de Xamarin Pero bueno Era El cambio era necesario Porque claro Empecé dando charlas Hablando de Silverlight Entonces Silverlight murió Empecé Luego me puse a dar charlas De Windows Phone Y también murió Luego Empecé con Xamarin Y bueno No ha muerto Pero por ahí va Y Y he decidido Voy a cambiarme a Google Voy a empezar con Flutter A ver si por lo menos Nos cepillamos a la competencia Porque soy yo El cenizo Que se va cargando Tecnologías Y abrimos camino A MAUI Entonces bueno Soy un infiltrado Soy un infiltrado En Google A ver si Soy el cenizo Buena estrategia de negocio Pues nada Nada más El espacio es tuyo A ver que nos cuentas Perfecto Bueno pues Quito la cámara Que lo interesante es Ver lo que hay por aquí Y os comparto La presentación Mi idea es No perderme mucho Con las slides ¿Vale? Vamos a A A tener conversación Y a Y a sobre todo A hacer cosas Manuales A ver Cómo se hacen las cosas Realmente No sé Si tenéis preguntas No sé si Os las pueden hacer Directamente ¿Verdad? Sí, sí Sí, sí No te preocupes Cuando hagan preguntas Yo te Te corto Y Te lo voy diciendo Si no Eso es Sobre la marcha Y así Podemos tener conversación Y Hacer las cosas Más contextuales Que dejarlo todo Para el final Que es un coñado Vale pues nada Pequeña introducción No Tiene ánimo De ser una super masterclass Ni nada Vamos a ver Lo básico Porque Si venís a lo mejor Del mundo de .NET O de Xamarin O de otro entorno De mobile Pues Flutter Cambia Cambia lenguaje Herramientas Un poco la Cambia Cambia un poco La filosofía De De cómo se trabaja Y cuál es el resultado Entonces solamente Es un poco Introducir herramientas ¿Qué es Flutter Exactamente? ¿Vale? Cómo funciona internamente Qué ventajas tiene Y qué Desventajas puede tener Y luego Pues hacer un setup Crear una aplicación Cita en vacío Ejecutarla En varios sistemas Y Y para terminar Un poco distendido Que a lo mejor Es donde podemos Tener más Conversación también Y Y ver cosas chulas Darle un repaso Al Flutter Forward 2023 Que fue el 25 de enero Y Y que presentaron Cosas muy Muy guapas En En cuanto a Flutter Y Y A A toda la parte De desarrollo mobile ¿Vale? Pero bueno ¿Qué es Flutter Exactamente? Bueno Veréis que Se dice En inglés Se dice Flutter Los ingleses son muy así De R Entonces se dice Flutter Pero podemos decirle Flutter O Flutter Como Como os salga más Al final Esto es un Framework De Creado por Google Pero Open source Esto es importante Tenerlo en cuenta Que es Totalmente open source Es un descendiente Flutter Es consecuencia No es No es un origen Flutter viene Como una consecuencia De Dart Dart es un lenguaje Que también es de Google Y también es open source Aunque lo mantiene Google Principalmente Y fue un lenguaje Que creó Google Muy enfocado A Crear Interfaces De usuarios A A Pintar En pantalla UIs Y además Cuando lo creó Lo creó Con un Espíritu Muy enfocado A Dispositivos Móviles A Toda la parte De Multiplataforma Soportar directamente Desde la máquina virtual Procesadores ARM Procesadores RISC-V Distintos módulos Como El hecho de poder Ejecutarse Nativamente En web Y sobre esto Una vez que tenía Todo esto Google Lo combinó Con Skia Es un framework Un API Que tienen También para Básicamente Un canvas Donde poder dibujar Pero de alto rendimiento Usando Aceleración gráfica Y Con el mismo Concepto Multiplataforma Ahí Google Empezó a visionar Ese concepto De Poder ir No solamente A mobile A iOS Android Sino también Hablar de Escritorio MacOS Windows Linux Pero también A dispositivos Embebidos Ejecutarse Nativamente En ARM Ejecutarse Nativamente En RISC-V Para los Dispositivos Inteligentes Y además Poder ir a web De forma nativa Convirtiendo el código Ejecutándose Con Javascript Y con interoperabilidad Con Javascript Y sobre esto Con toda esa combinación De Dart Más Skia Nace Flutter Por encima Flutter es No es un lenguaje Un framework Apoyado en Dart Y en Skia Para Poder crear ya Aplicaciones Directamente Nos da el entorno De Desarrollo Para crear Las aplicaciones Al final Es multiplataforma Tenemos iOS, Android Windows, MacOS Y Linux Web Y Smart Devices Windows Es UWP Aplicaciones Universales Solamente No genera Igual que en MacOS Y en Linux Si que genera Aplicaciones Nativas Tradicionales En Windows Genera Aplicaciones No genera WPF O aplicaciones Muy interventudios Y Esto me encanta A todos los que hayan Trabajado Con Xamarin O con otros Fingos Multiplataforma Solará un montón Que es esta frase Tan manida Del Marketing Que puedes Compartir Hasta el 85% Del código Depende Si tu aplicación Es Una pantalla Visual Una sola UI Y luego Toda la aplicación Es acceder Al NFC Acceder A la cámara Acceder Al GPS Pues posiblemente El 90% Del código Sea nativo Tienes que hacerlo Por plataforma Y el 10% Sea El que compartes El de la UI Sin embargo Si tu aplicación Es por ejemplo Un chat En el que No accedes Realmente A Hardware Que puede ser Lo que más te haga falta Para el alternativo Pues posiblemente En vez del 85% Compartas el 90% O el 95% Del código Vamos Que nunca os creáis Este número Porque está muy bonito Para el marketing Porque tienen que poner Pintar una cifra Pero esto depende Totalmente Del tipo de aplicación En Flutter En Xamarin En React Native O en lo que uséis Siempre va a depender De lo que hagáis Exactamente De cada aplicación Y va a variar mucho De una aplicación a otra Para escribir Estas partes nativas Por ejemplo Si tenemos que acceder Al GPS Obviando que hay Hay un Repositorio de paquetes De 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 Plugins ya hechos Enorme Vale Ahora mismo hay Decían en el Flutter Forward Que tienen Una base de usuarios De 5 millones De desarrolladores Creo que Para que nos hagáis Una idea de la escala En Xamarin Estaban hablando Que en Magui Hay una adopción De 200.000 Desarrolladores 200.000 Contra 5 millones Lo mismo Números de marketing Vale Cogerlos con Con pinzas Con un punto de sal Porque La verdad Puede ser Estar muy alejado Pero bueno Aunque sea muy alejada Aunque le quitemos Un orden de magnitud Sería bestial En Otros En otros Frameworks Multiplataforma Como Xamarin Por ejemplo Para ponerlo Un poco de ejemplo Tenemos una gran ventaja Esta es una de las Desventajas Para mí De De Flutter De Flutter Y es que En Xamarin Por ejemplo Escribíamos El código De plataforma El código De iOS O de Android O de Windows En C Sharp Vale Entonces Eso nos permitía Unificar la experiencia De desarrollo Al mismo Al mismo lenguaje Independientemente De que fuese Código compartido O código Específico De una plataforma Y Teníamos esa filosofía De Que todas las APIs De iOS Y Android Por ejemplo Se hubiesen mapeadas Al 100% Exactas En Xamarin Y accesibles Desde C Sharp Con lo cual Podemos usar La ayuda común La ayuda nativa De cada lenguaje Y además Teníamos La facilidad De escribirlo En C Sharp Lo cual Estaba muy muy bien En el caso De Flutter Si queremos Escribir Por ejemplo Una parte De acceso al GPS O necesitamos Acceder a una librería Nativa De terceros En Android Tenemos que Escribirla En Java O en Kotlin Si lo queremos Hacer en iOS Tenemos que Escribirlo En Swift O en Octave Si lo queremos Hacer Para Windows Vamos a tener Escribirlo En C Sharp Si nos queremos Ir a la web Por ejemplo Podemos escribir Plugins En Javascript Con lo cual En cada Cada cosa nativa Que queramos escribir Cada trocito nativo Que queramos escribir Al menos hasta ahora Había que escribirlo totalmente En el lenguaje nativo De la plataforma Lo cual al final Nos exige Que tengamos Un cierto conocimiento De ese lenguaje Para poder hacerlo Esto es relativo Porque en Xamarin Si que es verdad Que aunque Podemos escribirlo En C Sharp Te podrías encontrar Situaciones Por ejemplo A mi me ha pasado Para mapear OpenCV OpenCV Hacer el binding Para poder consumirlo En Xamarin En IOS Por ejemplo Es bestial O sea Tener que escribirte El archivo de cabecera Tiene una superficie De API Enorme Y además Al mapearlo Y escribirlo en C Sharp La pérdida de rendimiento Era brutal Entonces Aunque podías escribir En C Sharp Por ejemplo Ese caso específico De usar OpenCV O algo por el estilo Acabas escribiéndolo En OvitivC Haciéndote una mini librería Que consumía OpenCV Y Consumiendo esa librería A su vez En C Sharp Porque así Todo el código Nativo Que querías Para ejecutar Con OpenCV Lo ejecutabas En OvitivC Que era mucho más eficiente Y más rápido Que C Sharp Al ser al final C Y estar muy cercano A la máquina Entonces bueno Si querías irte A una performance A un rendimiento Mucho mayor Siempre acababas bajando Mucho a nivel También de Plataforma En el caso de Otros Rainworks Con lo cual Aquí Te va a tocar Obligatoriamente Hacer algo de eso Os digo que Hasta ahora Era así Porque Una de las novedades De las que hablaremos Luego En el último capítulo Del Flutter Forward Es el concepto De bindings Que han introducido En esta última versión De Dart Que es la Flutter 3.7 Que nos permite Escribir Nosotros mismos Y hacer un mapeo En un archivo XML Mapear básicamente Oye Esta API Con estos Parámetros De OvitivC O de Swift O de Java O de Kotlin Quiero que me la mapees De esta forma A Dart Y a partir De ese momento Puedes Usar esa API Directamente Desde Dart Sin tener que Pelearte Con los canales De plataforma O con el lenguaje Nativo Con lo cual Bueno Está en preview Todavía No es una Feature Final Todavía Pero Nos permite Empezar a ver Qué tal se va a comportar Dart Con esos mapeos Otra Cosita interesante Por ejemplo De Dart Es el doble Tipo de ejecución Que tiene Hay un micrófono Abierto por ahí Ya Veréis ahora En la demo Cuando tenemos Estas slides Aburridas Que Las herramientas Son muy básicas En el caso De Flutter De hecho Hay cosas Que se echan de menos Que sí que tiene Por ejemplo Shimmering Pero Hay otras Que son muy 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 potentes En este caso Por ejemplo El Hot Reload Que tiene Es Increíblemente potente Nos permite Añadir archivos Añadir clases Nuevas Hacer navegación Cambiar Todo lo que queramos De código De lógica De UI Y solamente con guardar Automáticamente lo tenemos Refrescado En la aplicación Cuando trabajas con Flutter Te acostumbras A arrancarte La aplicación Depurando A las 8 de la mañana Y cerrar Darla a parar Al Visual Studio Code A las 5 de la tarde Y haces todo el trabajo Normalmente Con la aplicación En ejecución Y funciona Perfecto Funciona De una forma Increíble Y eso es porque permite Ejecutar Mientras estás en debug Con Just in time Al final Estás interpretando El código En tiempo de Runtime No de compilación Pero Aunque aún así Va bastante rápido Todavía se puede optimizar más Y es haciendo una compilación A head of time Haciendo un linkado Estático En vez de Esperar Just in time Dinámico Entonces nos permite Cuando vamos a sacar La versión de release Que vamos a enviar a la tienda Hacer un linkado A OT A head of time Y Optimizar mucho El tamaño De los Paquetes Del IPA Del APK Y además Mejorar todavía más El rendimiento Con lo cual Que permita Estos dos modos De ejecución Que es algo así Como en Windows 10 Por ejemplo En WP Tenemos el punto net native Que podemos habilitarlo Nos destroza del depurado Pero acelera mucho La aplicación Y baja mucho El tamaño Del paquete Del APPX Es algo parecido ¿Vale? Como habilitar Ese punto net native Para Para sacar una release En cuanto A la base De código ¿Qué pasa con la UI En Flutter? Y esto Que lo diga yo Que he defendido El pintado De controles nativos Hasta la saciedad Flutter no usa Controles nativos Básicamente Es como si tuvieseis Una superficie De dibujo A pantalla completa Sobre la que está A una velocidad Constante De 60 frames Por segundo Dibujando Frames De nuestra aplicación ¿Vale? Haciendo dibujo De toda la pantalla Se puede optimizar Para dibujar Solo ciertos controles Tiene unos ámbitos De dibujado Entonces Si actualizamos Un widget Que es un Ya veremos Es un componente De la De usuario Y ese widget Está Contenido En una clase Independiente A la hora de dibujar Solo va a dibujar Ese widget Va a dibujar Las coordenadas Donde esté pintado Ese widget Y no toda la pantalla Completa Con lo cual Está muy optimizado Y usa Skia Hasta ahora Porque también Es un cambio Del flote Forward Que veremos Que han introducido Un nuevo motor Que está en preview Todavía Que se llama Impeller Que es Un salto Cualitativo En el dibujado Al final Pensad que Flutter Se comporta A un nivel Explicándolo De una forma Muy básica Se comporta Como un motor De juegos Como se podría Comportar Unity El Unreal Engine El Unreal Engine Cualquier motor De juegos Un poco Moderno Al final ¿Qué es lo que hace? Tenemos un bucle En el que Se está procesando La lógica del juego Y ya Cambios En el movimiento Pulsaciones de teclas Una vez que se Procesa todo eso Se crea La representación Del mundo Que se va a dibujar En tres dimensiones Se manda La tarjeta gráfica La tarjeta gráfica Crea una imagen En 2D Final Y eso se almacena En lo que se llama El backbuffer De la tarjeta gráfica Se almacena en memoria Y se va pintando Mientras tienes Un frame en pantalla Vas pintando el siguiente Almacenándolo Y haciendo lo que se llama Un swap Haciendo un intercambio Entre el buffer frontal Que es el que ves Y el buffer trasero El backbuffer Que es el que tiene El dibujado en proceso Y está constantemente Haciendo eso Cuando veis que Os pone el indicador Que estáis a 190 frames Por segundo Básicamente está haciendo Ese swap 190 veces por segundo Se está pasando Todo ese bucle De análisis de lógica Y demás 190 veces por segundo Pues Flare funciona De esa misma forma Procesa todos los estados Procesa los toques Del usuario Procesa Los porcentajes De las animaciones Para modificar Las posiciones Colores Lo que sea Y con eso Genera una imagen En el canvas Y va haciendo un swap De pantalla Ya sea total O parcial Y lo hace A 60 frames por segundo Esto Se nota muchísimo Por ejemplo Con listas De elementos Con una aplicación Nativa Ya no os hablo De un framework Multiplataforma Os hablo de una aplicación En Kotlin O en Swift Totalmente nativa Tú al final Tienes una lista Esa lista contiene Objetos Y todo eso está en memoria Tienes que tener la virtualización Para que no pinte todo Para que solamente cargue Ciertos elementos Que tienes en pantalla Y unos poquititos más Y va haciendo Carga secuencial Aquí no tienes ese problema Porque como solo dibuja Lo que hay en pantalla Ya está todo virtualizado Todo lo que no está en pantalla No se dibuja Se descarta Te da igual tener 10 elementos O un millón de elementos Cambia la carga El tiempo que tardas En cargarlo En procesarlo Y en mapearlo a objetos Y el uso de memoria Cuanto más instancias De tu clase tienes Más grande en memoria es Pero da igual Lo que tengas A la hora de pintarlo Va a ir igual de rápido Porque solo va a pintar Lo que hay en pantalla En ese momento Va a calcular Las posiciones de los elementos Va a descartar Lo que no le interese Y va a pintar directamente Lo que esté Dentro de los marcos De la pantalla Parte buena de esto La rapidez Vamos a tener Una rapidez absoluta En listas En animaciones Como todo se pinta Podemos animar cualquier cosa Podemos animar Cambios de colores Podemos animar Cambios de tamaños De fuentes Podemos animar Cambios de tipos De fuentes Podemos animar Posiciones Podemos animar De todo Todo va súper fluido Porque a 60 frames Por segundo El ojo humano Es incapaz De distinguir Entre los cambios De una imagen A otra Con lo cual Fluidez absoluta Es lo mínimo Que tenemos En las consolas De videojuegos De última generación Por ejemplo 60 frames Por segundo Lo que se considera Que un juego Va fluido Es a partir De esos frames Por segundo Pero tiene una parte mala Relativamente O al menos era muy mala Hasta hace unos años Creo que el concepto Ha cambiado bastante Últimamente Y es que no estamos Usando los controles Nativos Al final Como veréis Tenemos unas librerías De controles Material Design Y Cupertino Que básicamente Tienen el diseño De los controles De Android Y el diseño De los controles De IOS Podemos usar Una única librería Para cualquier ejecución Podemos usar Material Design Y tenemos material Para Windows Para Web Para Linux Para IOS Para Android O podemos usar Cupertino Y tenemos el estilo Cupertino El estilo de Iphone En todas las plataformas O podemos incluir Las dos Y dependiendo De la plataforma En la que estemos Usar una O otra ¿Qué pasa? Que si mañana Apple decide cambiar Cómo funciona Un Switch Por ejemplo O cómo se ve Un Switch Nosotros no lo vamos A ver reflejado En nuestra aplicación Hasta que no Actualice alguien La librería De Cupertino Nos bajemos Esa nueva actualización De la librería Compilemos nuestra aplicación Y la subamos a la tienda Si usamos Controles nativos O si hacemos Una aplicación nativa No somos nosotros Los encargados De definir El aspecto Del control Al final podemos Cambiar el color Pero la forma Las animaciones Vienen dadas Por el sistema Con lo cual Automáticamente En cuanto el sistema Se actualiza Nuestra aplicación Tiene ese mismo aspecto Esto hasta hace Unos años Dos o tres años Era importante Porque las empresas Sobre todo En Enterprise Sí que reclamaban Que las aplicaciones Fuesen muy parecidas Al sistema En el que estaban Porque eran Sus terminales Y querían Que el usuario Estuviese Aprendiese a usar Ese tipo de Terminal Para cualquier tipo De aplicación Que tuviesen Desde hace unos años Hacia aquí Sobre todo Un poquito antes De la pandemia Y luego con la pandemia El Bring Your Own Device Se popularizó De pronto En las empresas Ya permitían Mucho más El uso De tu dispositivo Personal Se usaban Aplicaciones De administración De dispositivos Para Tener modo Trabajo Modo Personal En los teléfonos Y las empresas Se dieron cuenta De que al contrario Ya no querían Enseñar al usuario A usar un terminal Y que Todas las aplicaciones Fuesen iguales En ese terminal Sino que Querían que El usuario Aprendiese a usar Su aplicación Con su marca Con su lenguaje De diseño Perdón Independientemente De en qué terminal Estaban Que si estabas Con una tablet De iPad Tuviese una Una estructura Y tuviese un diseño visual Y que fuese el mismo Que si te ibas a un móvil Con Android Y que si te cambiabas A Windows Tuvieses el mismo diseño Para poder usar Esa aplicación En todo tu rango De dispositivos Entonces Este Contra Que podría tener Flutter Con el diseño Ha ido desapareciendo Y se ha desdibujado Bastante Hoy en día Normalmente las empresas Ya no te piden Cuando haces un proyecto Que la aplicación Tenga un aspecto nativo ¿Vale? Te piden que sea Pixel perfect A su diseño A su imagen de marca Pero no que sea Pixel perfect A iPhone O a Android Dependiendo De donde te ejecutes Con lo cual Ese Ha desaparecido Un poquitito Pero tenéis que tener En cuenta eso Siempre que Aquí no estamos Trabajando con controles Nativos Estamos trabajando Con gráficos Con un canvas Que se dibuja Eso tiene cosas Muy Muy graciosas Hay un test De rendimiento De mobile Que es el Test LOL Que básicamente Lo que hace Es mirar Cuántas etiquetas LOL Se pueden pintar Por Por minuto En una superficie En una página De hecho Podemos buscarlo Vamos a ver Si no encontramos Buscar cosas En medio de una charla Es bastante peligroso Bueno Bueno No aparece No me acuerdo Como se llamaba No voy a meterme Porque no quiero Que acabemos aquí Llenos de porno Por todos sitios Me da mucho miedo Internet Pero básicamente Lo que dice Lo que dice La lógica Es que tu aplicación Multiplataforma En ningún momento Va a poder tener Más rendimiento O pintar más etiquetas Que una aplicación nativa Porque al final Estás dibujando Controles nativos En el caso de Android Nativamente Creo que estábamos En las 300 etiquetas Más o menos Xamarin Bajaba hasta las 200 Y pico Pero bueno Era un rendimiento Bastante parecido Y Flutter Se quedaba En las 3000 Y era como Un resultado muy extraño Porque decías ¿Cómo va a tener 10 veces Más rendimiento Flutter Siendo Crossplatform Que una aplicación Hecha en Java O en Kotlin Para Android Y es porque No estoy pintando No estoy creando El control De la etiqueta Simplemente estoy pintando Un texto Dentro de un canvas Entonces puedo pintar Todos los que yo quiera Y de una tirada Automáticamente Dibujarlos todos Con un solo pase De la pantalla Entonces ahí Podemos tener Muchísimo rendimiento Comparado con nativo En el sentido Del dibujado Luego La ejecución de códigos Y demás Nunca vamos a superar El nativo Por supuestísimo Vamos a quedarnos Muy cerca O vamos a estar Igualados Dependiendo del caso Pero en el caso Del dibujado Aquí Como estamos dibujando Con un canvas Es como si cogiésemos Android o iOS Y nos pusemos a dibujar En una superficie En una surface De iOS o de Android Tendríamos un rendimiento Bestial En etiquetas En este caso Es básicamente lo mismo ¿Cómo funciona? Vale Un poquito también rápido Tenemos nuestro código De aplicación Lo vamos a escribir Todo completamente En Dart Y aquí tenemos Dos componentes principales Que también están Del lado de nuestra aplicación Y también están En lenguaje Dart Lo veremos más adelante El dibujado de widgets El dibujado de controles Y los canales de plataforma Que es lo que nos permite Conectarnos A El hardware O a cualquier cosa Que queramos hacer De forma nativa Otras plataformas Pues como Xamarin Y demás Aquí en medio Tienen renders Que se encargan De transformar Los objetos Que tenemos En nuestra aplicación A Sus equivalentes Nativos Crearlos Y ponerlos En páginas nativas Y confeccionar Todo el diseño Por eso Un problema Que tenía Xamarin Forms Tradicionalmente Es que tenías Que tener mucho cuidado Con Cuántos controles Ponías en pantalla Porque si te pasabas De hacer muy compleja Una pantalla Y ponías 50, 60 controles Diferentes El tiempo de navegación De una pantalla A otra Hacía esa pantalla Que estaba muy Sobrecargada De controles Empezaba a ser Algo que podías ver Que podías notar Pues a lo mejor Tardabas Un segundo En pasar de una pantalla A otra Pues tenía que Procesar lo que había En pantalla Y tenía que crear Los controles nativos Por mucho que Pusiese que el Xamarin Estaba compilado Al final se compilaba A BAML Se compilaba Al Markup Language Binario A C Sharp Pero no se compilaba A los controles nativos Se compilaba A BAML Y esa interpretación A controles nativos Se tenía que hacer En tiempo de ejecución Con lo que Era un componente Que estaba aquí Constantemente Analizando Tu BAML Tu Xamarin Y Transformándolo En controles nativos Aquí el dibujado De widgets Básicamente Le dice a un canvas Nativo De esquía Que tiene que dibujar En que posición Píxeles Dibújame esto 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 Y esto No transforma nada Aquí la plataforma No se entera De que tiene controles Solo tiene un control Un canvas No se entera de nada más Este canvas Luego hay un control De flutter Que es el que se encarga De recibir los eventos De pulsación De arrastre De gestos Y enviarlos Hacia la aplicación Pero no hay una transformación En tiempo de ejecución De controles Y por el lado De los canales De plataforma Lo que nos permiten Es poder acceder Al hardware Bueno, al hardware A cualquier cosa Que sea nativa Es una forma De simplemente Invocar Métodos nativos Desde Dart También Luego podemos ver Un ejemplito Que no es para Es un ejemplo No es un ejemplito Es un ejemplo complejo Porque es El mape de una librería De scanner En Java Consumiéndola Desde una aplicación Hecha En Flutter Es complejo Tiene un montón de cosas Es explicar Cómo funciona Va mucho más allá De esta introducción Pero es para que veáis Un poco los canales De plataforma Y cómo podemos hacer Cositas de ese estilo Con Flutter ¿Cuál es Un poco el esqueleto O la arquitectura Que tiene Flutter Por dentro? Y es muy curioso Esta slide la pongo Sobre todo Porque Tenemos el motor Básico Que usa esquía Para dibujar Dibujar Tiene toda la gestión De textos Metidas en C++ Y La implementación De Dart Dart Lo que es el fundamento Del lenguaje Está escrito en C++ Por encima de esto Tenemos El framework de Flutter En sí mismo Que está escrito en Dart Directamente No está escrito en C++ Tenemos los fundamentals Acceso a redes Globalización Todas estas cositas Tenemos Sobre esto La animación El dibujado Los gestos El motor de renderizado Que os hablaba Que es el que está Haciendo un loop constante Para Gestionar todo lo demás Y Sacar una imagen Como resultado final Y los widgets Todo lo que Hagamos en Flutter Una página Un texto Una imagen Un botón Cualquier cosa La barra de Tabs Todo es un widget Y sobre los widgets Tenemos los estilos El estilo material Y el estilo Cupertini Que definen Cómo se va a pintar Ese widget Y nuestra aplicación Consume todo esto Una ventaja que tiene Dart En este En este punto Es que Como todo está escrito En Dart Y además es open source Y realmente lo que nos bajamos Cuando nos bajamos Del framework de Dart Que lo veremos también ahora Es Una carpeta Con todo el código fuente De Dart Vamos a poder ver El código fuente Podemos depurar En nuestra aplicación Qué pasa con Con algo Que nos esté fallando Metiéndonos por dentro Del framework Incluso Y viendo cómo se está comportando Lo que estamos haciendo En el framework Cómo funcionan Los fundamentos Del framework Esto está muy chulo Por ejemplo Para ver cómo funciona Un API Y nos bajamos Un paquete nuevo O queremos ver Cómo funciona Un API en concreto De un widget O de un control Y podemos meternos Dentro de De su definición Y echarle un vistazo Igual que hacíamos Bueno Yo por lo menos lo hacía Soy así de friki Cuando querías ver algo En Xamarin.Forms Un render Que no te funcionaba O que no funcionaba Como tú esperabas Y al final me iba a GitHub O tenía clonado Xamarin.Forms Y me iba al código Y echaba un vistazo En el código Te bajaba el código Le echaba un vistacillo Y te ayudaba un montón Pues aquí El propio paquete Que te descargas Para poder trabajar Con Flutter Ya te incluye todo eso De hecho Te dan las instrucciones En su página Para poder clonarte El repositorio Y bajarte el repositorio Clonado Y tenerlo conectado Directamente Para tenerlo actualizado Y esto es una Gran ventaja Aquí Quedaros con que todo Todo, todo, todo Lo que hagamos en Flutter Es un widget Es lo más importante Setup y primer paso Aquí tengo un montón De slides Luego las slides Las subiremos Donde especifico Todo lo que os voy a contar Pero las paso ¿Vale? ¿Vale? Y vamos a echarle Un vistazo Directamente La página Son súper Obvios Flutter.dev Entramos aquí Y nos podemos Venir al Get Started Elegimos sobre Qué plataforma Queremos desarrollar Podemos desarrollar Sobre cualquiera De estas En Windows Mac OS Linux O Chrome OS Windows por ejemplo Entramos Perdón Tenemos la última Versión estable Podemos descargarnos El zip Y esto tiene Un directorio Flutter dentro Simplemente O podemos hacer Un clonado Con git Del repositorio De github De flutter Y trabajar con ello Una vez que lo Hemos descargado Nos venimos A nuestro disco Yo normalmente Lo suelo Descomprimir Dentro de Aquí abajo En la carpeta En c En flutter En flutter Aquí tenemos todo Nos trae también Un directorio BIM Con todo ya Compilado No tenemos que Estar compilándolo Ni nada Y Aquí ya tenemos Flutter instalada En nuestra máquina Tenemos que Actualizar Las variables De ambiente Del sistema Las variables Para añadir Dentro de la Variable Path El Flutter Barra BIM Para tener acceso Desde línea De comandos A flutter Una vez que Tengamos El 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 Añadido Y la carpeta En su sitio Si queremos Programar para Android Tenemos que Instalarnos Android Studio Crear un Emulador Lo que necesitemos Yo por ejemplo Tengo Android Studio Instalado Voy a cerrar este Proyecto Que tiene por aquí Abierto Y Vamos a Voy a arrancar Este emulador Por lo menos Una cosa muy importante Que nos va a hacer falta Es que En las SDK Tools De Android Nos acordemos de Habilitar las Command Line Tools Esto nos va a hacer falta Sí o sí Y luego Yerai Acuérdate del Flutter Doctor Que te ayuda Bastante Por ver si Te falta alguna Dependencia O Sí, sí A eso iba Hay un problema Normalmente Aquí no me va a salir Tenemos Aprender a escribir Vale Esto Flutter Doctor Nos Nos va a revisar Si todo está bien En mi caso Como ya tengo Configurada la máquina Está todo bien Aquí lo más normal Con las últimas versiones De Android Studio Es que nos falle Al revisar Las Android Tool Chain Que es lo que os digo De Uy Lo he cerrado De las Command Tools De Android Y luego es posible Que nos diga Que no encuentra La versión Correcta De Java De Android Y es un fallo Que tienen Aquí siempre esto Instalar las Command Line Tools Si no las tenéis ¿Vale? Hay un fallo En las últimas Instalaciones de Android O Bueno, no sé si es de Android O es de De Flutter Al buscarlo Pero tenemos que venirnos A Program Files Creo que es X86 Nunca me acuerdo Android No Program Files Android Studio Y aquí tenemos Esta Esta carpeta JBR Tenemos que hacer Un Control C Control V Duplicarla Y renombrarla JRE Las últimas Versiones de Android Studio No te crean Esta carpeta JRE Y Flutter No es capaz De encontrar Las licencias Ni es capaz De encontrar La versión de Java La duplicamos La llamamos JRE Y ya Nos va a pasar bien Todo el Android Toolchain Lo mismo para web Para la web Mira a ver si tienes Chrome instalado Si no tienes Chrome Te va a fallar Pero luego Ya veremos En Visual Studio Code Podemos usar Edge Para desplegar No hacerlo tener Chrome Pero él Como es de la casa Pues lo revisa Te revisa Chrome Te revisa que tengas Visual Studio Que tengas Windows En modo de desarrollador Y que tenga la Las opciones de desarrollo Para Windows Aquí te lo va a revisar Todo y te va a decir Si tienes algún problema Uno de los problemas Que suele haber Los más normales Es que te falta Aceptar licencias De desarrollo De Android Eso lo haces con Flutter Doctor Si no me equivoco Android Licenses Licenses Y con esto va A revisar Si las licencias De los SDKs Están aceptadas Si no están aceptadas Si no están aceptadas Te faltan dos o tres Te las va a mostrar Y vas a tener que darle Y a Enter Y a Enter Hasta que aceptes todas Bueno Esto se está grabando Tendréis que leer La licencia Con cuidado ¿Vale? Para aceptarla No aceptéis nada Sin leer Una vez que tengáis Esto en verde O por lo menos Lo que os interese Porque a lo mejor Windows no os interesa O Android no os interesa Lo que os interese En verde Ya Nos olvidamos de la línea De comandos Os prometo que no se va a usar más Y lo siguiente es irnos a Visual Studio Code Aquí la instalación es muy sencilla Nos vamos A la gestión de extensiones Yo ya las tengo instaladas Pero Si buscamos por Flutter Nos sale la primera Le damos a instalar Al igual que está aquí abajo Él nos va a instalar Tanto Flutter Como nos va a instalar También el módulo de Dart Para que podamos Trabajar con ello Una vez que tengamos eso Control Shift P En caso de Windows Ya tendremos Los comandos De Flutter Podemos actualizar Flutter Ejecutar Flutter Doctor O crear un nuevo proyecto Una aplicación Con algunos textos Y algunos Comentarios descriptivos Una aplicación Totalmente vacía Un módulo ¿Vale? Que es para añadir Flutter a una aplicación iOS o Android Nativa Que ya exista Esto está Es muy interesante Porque nos permite Imaginaos que tenéis Una aplicación Grande Un proyecto Que ya la habéis empezado Lleváis tiempo haciéndola En Android Y en iOS Nativa Y ahora decidís Oye Queremos empezar a compartir Código Con Flutter Podemos generar Podemos generar Un módulo Que nos permite Ejecutar Flutter Desde una aplicación Nativa Y por ejemplo Decir Oye Pues las nuevas pantallas O las nuevas fitus Que vamos a implementar En vez de implementarlas En Java Y en el TIC La vamos a implementar En Flutter Y poco a poco Vamos a ir pasando Funcionalidad de nativo A Flutter Para hacer una migración Controlada Del código Y así no tenemos Que comernos Una aplicación enorme Hacerla entera En Flutter Y luego lanzarla Podemos ir poquito a poco Introduciendo Y aprendiendo Flutter Y sacando adelante Pequeñas funcionalidades Hasta que nos veamos Con confianza Para hacer toda la migración Podemos crear Un paquete Que básicamente Es un paquete Nugget Es un paquete Que podemos publicar Un plugin ¿Vale? Un plugin O un esqueleto Con lista Con list view Con detalle Que nos permite Trabajar con ello Ahora por defecto Vamos a coger La aplicación La vamos a meter Por aquí En demos Vamos a llamarla Flutter Aplicación 1 Aquí es muy curioso Yo que vengo De C Sharp De toda la vida Tiendes a usar CamelCase Y se queja mucho Porque no le gusta Como en Android Todo en minúsculas Me queda Dos Y aquí ya Él se encarga Básicamente por detrás Está ejecutando Líneas de comando Y nos va a crear Nuestra aplicación Al principio Puede chocar bastante Vamos a quitar Un montón de comentarios Que mete aquí Esto está muy chulo Porque Todos estos comentarios Te va explicando Qué es lo que está haciendo Y para qué funciona Lo siguiente que va a hacer Y demás Vamos a quitarlo Ya se os lo explico yo Y este también Para que veáis Un poquito La estructura Así queda Más sencilla Vamos a ver La estructura Así queda Un pelín más sencilla Aplicación mínima De Dart Tenemos La carpeta lib Con el main.dart Por convención Esto es lo que se suele usar Como el punto De ejecución Inicial De nuestra aplicación ¿Vale? Y el primer punto Que se va a ejecutar Es la main Moid main Donde Aquí ya Hacemos el run up Para empezar a ejecutar cosas Tenemos una carpeta De Android Donde tenemos Todo el código nativo De Android Es un proyecto Es un proyecto 100% nativo De Android Que podemos abrir En Android Studio Y podemos trabajar con él Tenemos un proyecto De iOS Que es lo mismo Tenemos el Xcode Pro Podemos abrirlo En Xcode Y trabajar en él Para escribir código nativo Hacer lo que necesitemos Tenemos proyecto Para Linux Tenemos proyecto Para Mac OS Proyecto de test Está muy bien Este concepto Que tienen De ya Enseñarte A cómo hacer un test Además de cómo hacer Una aplicación mínima Tenemos el proyecto de web Tenemos nuestro index Nuestro manifest Y el proyecto de Windows Tenemos el runner Que es el que ejecuta Todo Que como veis En este caso Está escrito en C++ Y la carpeta Flutter ¿Vale? Normalmente En la mayoría De aplicaciones Cuando no necesitemos Acceder a nativo Todas estas carpetas No las vais a tocar Y siempre vais a trabajar Dentro de la carpeta Lib Dentro de Lib Es donde va a estar Nuestra aplicación De platos Propiamente dicho Este main.dart Que es el mínimo Tenemos los imports Al principio En este caso Estamos usando material ¿Vale? Aquí podríamos cambiar a Creo que es Cupertino No recuerdo Si es Cupertino ¿Vale? Tenemos que cambiar esto De material app A Cupertino app Y Podríamos trabajar con ello Vamos a dejarlo así Un momentito Tenemos nuestra clase MyApp Que es la clase principal De nuestra aplicación Aquí vamos a Definir Cómo Funciona nuestra aplicación Por ejemplo Aquí Le estamos diciendo Que la home Es una home page ¿Qué pasa si tenemos Varias páginas? Pues en vez de La home Podemos definir El routes ¿Vale? Y ir creando Rutas Donde le podemos decir Por ejemplo Que esto Equivale A Una página ¿Vale? Y podemos ir creando Rutas A las que luego Podemos navegar Como si fuese una página web Oye Vete a la raíz A la raíz Barra Este nombre Podemos ir navegando A diferentes páginas De nuestra aplicación De esa forma En el routado Pero bueno Ahora para la demo Con el home Cargamos my home page Que está aquí abajo ¿Veis que MyApp Es un widget Pero sin estado Stateless Es el widget inicial Se carga Solo existe uno Y no tiene Ninguno No tiene cambios de estado Es el widget que existe Ya está Los cambios de estado Están En La página Donde tenemos Un widget Stateful Son los dos tipos Que hay Stateless O Stateful Este tiene El control completo De estados Una de las cosas Que nos permite hacer El Stateful Es Sobre escribir El método CreateState Aquí podríamos Meter El código Directamente Pero Lo normal La convención Es crear Otra clasecita Se llama MyHomePageState En este caso Que extiende Un estado De nuestra página Y aquí sí que Es donde Realmente vamos a trabajar Aquí Podemos tener Métodos privados Podemos Hacer un override Al bin Que lo que nos va a permitir Es empezar a crear La UI De nuestra página Aquí tenemos Un scaffold Vamos a crear Una pantalla Con Distintas secciones AppBar Body ButtonBar ¿Vale? En el AppBar Le vamos a meter Un widget De tipo AppBar Con un título En el Body Vamos a Meter Un widget De layout Que nos Centra el contenido Vertical y horizontalmente Dentro de eso Dentro de eso Como hijo Una columna La columna Es El nombre Lleva equivocación Porque puede parecer Que Es para poner Contenido En una columna Y no es eso Es poner Poner contenido En forma De columna O sea Es un stack Vertical En este caso Le vamos a decir Que el eje principal Que es el vertical Se alinea Al centro Y que sus hijos Son de tipo Widgets Y son Un texto ¿Vale? Que es este de aquí Otro texto Que lo vamos a sacar De la variable Counter Que la variable Counter La definimos Aquí arriba Y Le vamos a meter Un estilo Que es Del tema Del contexto O sea De nuestro tema Que hemos definido Aquí arriba Tenemos un tema De aplicación Pues del tema Saca El Headline Un headline El tipo de texto Headline Que es Un estilo Que tiene un tamaño Un color Definido Y luego Fuera del Del cuerpo El scaffold Nos permite Definir Un botón De acción Flotante Vamos a meterle Un botón De acción Flotante Que en el evento OnPreset Llame al método IncrementCounter Que es este Que hemos definido Aquí arriba Si pudiésemos Hacer votaciones Pediría una votación Para saber A cuántos Le horroriza Que los métodos Lleven Guión Bajo Adelante A mí Mucho Un tooltip Y un icono Y ya está Hemos creado nuestra UI Con Un texto Dos textos Centrados Uno sobre otro En el centro De la pantalla Y un botón flotante Con un icono De añadir Y con un tooltip De incrementar Y que llama Y que llama A un método Esto aquí Podemos Ejecutarlo Y ver Cómo se ve Para decidir Dónde lo ejecutamos Aquí en la parte De abajo De Visual Studio Le podemos dar aquí Y nos dice que tenemos Ahora mismo Tres dispositivos Conectados Tenemos un emulador Que es este HPE Engage Tengo un móvil O tenemos el Chrome Por ejemplo Y bueno Y el Windows Desktop Podemos ejecutarlo En Windows Vamos a ir a Windows Lo seleccionamos Ya se nos marca Y simplemente F5 Y ahora Lo va a lanzar Ahora está Compilando Dart Cuando tenga compilado Dart Lo va a meter Dentro de la aplicación Windows Para Lanzarla Vale Compila la aplicación de Windows También Y la lanza Y estamos haciéndolo Con Just in time Vamos a ver Pregunta mientras tanto ¿Alguna preguntilla por ahí? Después de esta chapa Que os he dado ya ¿Alguna pregunta Tiene que haber? ¿No? ¿Cada? Se lanzó Tenemos No, no No hay ninguna pregunta Bueno Había una hace un rato Pero era Para que le he respondido yo Porque dice Si seguía pasando Con Nesmawi Lo de los controles Que comentaba con Ford Y bueno Yo le he respondido Que sí Sigue pasando Pero bueno Que se ha mejorado la performance Sí En general En general ha mejorado La performance un poquitillo Pero Si te pasas de madre Al final lo vas a conseguir Y es normal Poco mucho que hagan Bueno Tenemos nuestra aplicación Sencillita Aquí Le podemos dar al botón Y Sube Pero ahora Imaginaos Aquí Vamos a ponernos esto Así Voy a hacer sitio Para que se vea Ahí Perfecto Y ahora dices Aquí Llego Y dices Oye Quiero Hacerlo Más Igual 5 Guardo Y a partir de ahora ya Se cambia Y ahora dices Oye El texto este Está muy guay Pero Y si le meto Un Esto era un style Vale Text style Y aquí Por ejemplo Le voy a decir Que El font Sí Era A ver El font Wait No esto era Ah como era Ah que le metí un text Perdón Esto es Text style Y le vamos a decir Que un font Existe De 32 Lo guardamos Y Ha crecido el texto Tenemos 48 Ahí La cosa se Se va de madre 24 Vamos a ponerle Un font Wait Bold Por ejemplo Ahí Podemos ir tocando El Color Y lo ponemos Colors Punto Amber Ya veis que funciona Al toque Automático Aquí podemos cambiar El icono A un Remove Por ejemplo Vale O un Creo que es Trash No Empty No me acuerdo Como es el Delete A ver Sí Delete Vale De la papelerita Incluso Dicen Oye Pues ahora Como le hemos puesto Un delete Tenemos un Menos igual Y Ya podemos Restart Entonces Podemos empezar A tocar Toda la aplicación El app bar Podemos cambiárselo Por ejemplo Dicen Oye No me apetece Tener este texto Voy a ponerle Hola Mobile Development Vale Podemos cambiarlo Directamente Podemos hacer Todo esto Contra la aplicación De Windows Sin tener que Parar Lo bueno Aquí nos marca Esto Porque como le hemos puesto Un texto constante Un texto que no cambia Nos pide que le pongamos El identificador Const Delante Si ponemos una variable Como es dinámico No podemos ponerle Const Y ahora Cambiamos Por ejemplo Al móvil A un Android Tengo por aquí Visor Vamos a Conectarnos Al dispositivo Una pregunta Sobre esto Tú puedes Entiendo que Es algo simple Si tú quieres adaptarlo A tablet Mobile ¿Hay alguna propiedad? ¿Hay algún ¿Cómo? Eso Os lo enseño Luego Bueno Os lo enseño Hablamos de ello Hasta ahora Tenías que hacer Tú Ips condicionales De oye Pues si estoy en tablet Lo hago de una forma O de otra En el flutter forward Mientras esto despliega Que tarda un ratito Voy a cerrar esto Porque no me No sé por qué Me ha conectado el visor Deja un momentito Que voy a Reconectarlo Ya está Ahora Han lanzado Lo que llaman Adaptative UI Que básicamente Se han fusilado Todas las media queries De CSS Y de Javascript Y entonces Puedes hacer Media queries En los tamaños De 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 los elementos Le puedes decir Oye Cuando la pantalla Sea menor de 300 píxeles Píntalo de esta forma Si es mayor de 600 De esta otra Y puedes crear Trozos de Ah mierda Tengo un Xiaomi Es lo peor del mundo Que me pide Confirmación Y se me escapa Puedes Pedir Coño le he dado Otra vez que A cancelar Perdón Esto es culpa mía No es de Flutter Puedes ir mirando El tamaño de la pantalla Y pintar de una forma O de otra Automáticamente Ahora sí Instalar Ah vale Pues genial Si tienen Una especie De media query Pues Entiendo que Es bastante potente En ese sentido ¿No? Sí, sí, sí O sea Son media queries A tope Ahora Ahora lo buscamos En internet Vale Tenemos aquí Ejecutando en Android Se ve mal Porque tengo La licencia Gratuita De divisor Vale No No es culpa De Flutter Esto Tenemos herramientas Muy chulas Por ejemplo Tenemos Todo el widget Tree Donde podemos ver El árbol Vale Y podemos ver El layout Que está pintando Cada elemento Dentro de La pantalla Como está pintando Vale Los iconos El floating action button El scaffold De la página Podemos ver todo Lo está haciendo El center El column Dentro del center Eso está muy chulo O podemos ver Los detalles Del árbol Es solamente De consulta No nos permite editar El código Si queremos editar Siempre tenemos que venir Aquí al código Pero tenemos lo mismo Aquí Podemos Ir tocando Eso está tirando Contra un teléfono Por USB Y ya veis que La velocidad Es absolutamente Brutal Es la misma Entonces por ejemplo Aquí vamos a ponerle El más de nuevo Empieza a sumar Podemos cambiar El iconito Otra vez Todo va funcionando Del día Y esta es la gran ventaja Que tienes En Flutter El no tener que Parar la ejecución De la aplicación A la hora de Empezar a hacer Tu UI Y trabajar con ella Desventaja por ejemplo Es que Con Xamarin Para mi Una de las mayores Ventajas que tenía Xamarin Es el tooling Que tenía Visual Studio 2022 O el 2019 Y la conexión Remota al Mac Y poder compilar Desde Visual Studio En Windows A un Mac remoto Y ejecutar la aplicación Con el remote simulator O directamente Contra un teléfono Eso era brutal Es brutal Porque te permite En un solo entorno De trabajo Cualquier plataforma Que querías En el caso de Flutter No existe eso Hay una empresa Encontré un día Buscando Que había una Una startup Que hacía un producto Para Flutter Que te permitía Hacer algo parecido A eso Pero era de pago Y no me dio Mucha garantía No me dio Ahí aquello Mucha seguridad Pero esa herramienta Que tenía Xamarin Aquí no la tenemos Si queremos hacer Probar esta aplicación Ahora en iOS Tendríamos que irnos A un Mac Bajarnos el código Tener el entorno Instalado allí Y ejecutarlo Manualmente En el Mac Y probarlo En el Mac No nos queda Otra Igual que si lo queremos Ejecutar Para Mac OS Tenemos que hacerlo Directamente En un Mac No podemos hacerlo En remoto Vamos a ejecutarlo En web Por ejemplo Bueno Son Esas cositas Que Nada es perfecto ¿No? Pero En general Dices Oye Si tienes un Mac Si que lo puedes ejecutar En Android O en iOS Sin ningún problema Si estás en Windows Te tienes que quedar Con Android Windows O web Ya veis que además El aspecto Es exactamente El mismo O sea Si veis esta En Chrome No hay ninguna Diferencia visual Con la de Windows O si lo ponemos En chiquitito Y arrancamos La de Android Aparte del tamaño Esto porque Está instalada La del aspecto original Son exactamente Iguales Las aplicaciones Todo La posición Todo Porque al final Y es una ventaja Que tiene Flare También Al dibujar Es responsive Se adapta Todo esto Genial Pero las posiciones Son las mismas Ya que sea web Android IOS Windows Le da igual Siempre va a ser igual El dibujo Vale Es importante tener en cuenta eso Más cositas Tengo más demos por aquí Tengo una cosilla chula Open folder El footer scan Que esto Puede Volar un poco la cabeza Vamos a ponerlo en grande Vale Esto ya Voy a poner la cabeza Porque falla por todos sitios Genial Vamos a hacer un Pub upgrade Para que se actualicen Extensiones Paquetes Y demás Y mientras esto se actualiza Voy a abrir otro Visual Studio Code A ver ya Ah mira Ha sido rápido Vale Aquí Tenemos nuestra El concepto es el mismo Si os fijáis Tenemos El main En este caso Uso la palabra Future Es como El task La sync task De C Sharp Aquí es Future Async La estructura es un poquito diferente Y nos permite ya hacer Await A métodos En este caso Es para Obtener las cámaras Pero lo importante Aquí Olvidado toda esta Parte del escáner Que es De la aplicación Que es mucho más compleja Hay más cositas Hacemos copia de imágenes Lo importante aquí Es que Esto usa Una librería Nativa De Android Para Procesar imágenes Obtenidas de la cámara En busca de códigos de barras Que podremos usarlo Con un montón de plugins Más sencillos Pero es que Esto era una prueba Para los códigos de barras Específicos De los cómics Sobre todo Los de Los de Marvel Que tienen Un doble código de barras Es un Nyan 13 más 4 Nyan 13 más 4 O Nyan 13 más 5 Básicamente Es un código de barras Grande Con los 13 dígitos Donde tienes El El tipo Del cómic Pero dentro Del tipo del cómic El número De cómic El número De la colección Está en otro código De barras Justo al lado Con el número Y no puedes escanear Uno sin el otro Para que tengan sentido Tienes que escanear Los dos códigos de barras A la vez De una sola tirada Para saber Qué cómic es Y qué número De cómic Entonces No todas las librerías Por ejemplo ZSync No reconocen Ese tipo de código Te escanean el pequeño Te escanean el grande Uno de los dos Pero no te escanean Los dos Entonces Esta librería Que tenemos aquí Sí que lo hace Pero es una librería Nativa De De Android ¿Qué hacemos? Usamos los canales De plataforma Nos creamos Cuando creamos El estado de la página Nos creamos Un method channel Son los canales Que hablábamos antes Que lo vamos a llamar En este caso Flutter scan Barra scan Dentro de este method channel Podemos hacer Una invocación De métodos Y le pasamos Un nombre Del método Que queremos llamar En este caso Inicializar O Algo más complejo Un método Y un JSON Con los parámetros Del método Tenemos un parámetro Sabemos que tenemos Un parámetro image Podemos pasar los bytes Un width Un height Y un path De la imagen Y el método Se llama scan Si nos vamos Por ejemplo A Android Dentro de Esto estaba En Main Java En Yo no Aquí a ver Java Com Malatí ¿Vale? Tenemos el barcode scanner Aquí importamos Esto ya es código Java Curi duro Hacemos un load library De la librería nativa Del scanner Aquí estamos accediendo Estamos declarando Los métodos nativos Que queremos consumir Con el static natif Pero Nuestra activity En este caso Extiende flutter activity Al extender Flutter activity Podemos definir El scan channel Un string Que se llama Flutter barra scan Y Nos podemos venir Hacer un override Al método Configure flutter engine Aquí Este es el método Principal De los canales De plataforma Y nos permite Configurar Cómo se va a comportar El motor de flutter En esta plataforma En concreto En Android Y le vamos a decir Oye Créate un canal De métodos Que tenga este identificador Scan channel Que es este de aquí Flutter scan Barra scan Es el mismo Que en la librería Definimos Al crear el método Channel Esto conecta Nuestra aplicación Dart Con Esta clase En Java Vale Y Le metemos Un manejador Para las llamadas A métodos Y aquí empezamos A decir Oye Cuando llamen A un método Si el método Se llama Initialize scanner Pues hace esto Llamas A un método Nativo Obtienes La versión En este caso Y si da un error Haces un result Punto error Si da un success Pues result Punto success ¿Qué pasa? Y luego tenemos El método scan ¿Os acordáis que le pasábamos Parámetros? Si el método es scan Hacemos más cosas Pero dentro de la llamada De la call Que nos llega Podemos buscar Los argumentos Por nombre Empezamos a consumir Argumentos Oye El argumento path El argumento width El argumento height Podemos ir Consumiendolos Y de esta forma Conectamos Conectamos Dart Hacia abajo Hacia Java Y con el result Punto success Lo conectamos Hacia arriba Y esto nos da Una potencia brutal Porque aquí Básicamente Estamos trabajando Ya en nativo O sea Hemos Pasado de Nuestro Dart A Java A Java A iOS Funciona igual Windows Podemos ejecutarlo De forma nativa Con lo que Básicamente podemos hacer Cualquier cosa Que se nos ocurra No tenemos un límite De De que podamos hacer Si algún día os preguntan Oye ¿Y en Flutter Puedes hacer Esta burrada Que hacemos en nativo? Claro que sí Porque lo hacemos en nativo Si hace falta Esto Sé que es un poco locura Pero es un ejemplo Simplemente De los métodos channel Para que les echéis un vistazo Tenemos por aquí Otra cosa Por ejemplo Para hacer algo bonito Para que veáis lo fácil Que es hacer algo Decente Y bonito Con muy muy poco código En este caso De hecho estoy en ello Estoy Tengo cosas por aquí Que todavía Ni he probado Si funcionan Pero Cómo consumir paquetes Por ejemplo Una aplicación En la que quiero poner Una animación de Loti ¿Vale? Aparte de poner esto aquí ¿Cómo hago Que funcione esto? Tenemos un archivo Pubspec .yaml Este archivo Configura Cómo va a funcionar Toda nuestra compilación Y aquí le decimos En el apartado Dependencias Le decimos Que Bueno Aparte de depender De Flutter Por supuesto Depende de Loti Y de esta versión O superior Y en mi caso Pues también tengo Un speech text Con esta versión O superior También usa Los cupertino icons Luego tenemos El directorio de assets Por ejemplo Para meter imágenes Oye Yo quiero meter una imagen Que se use Por todas las plataformas Una imagen O un archivo En este caso Un json ¿Vale? Una animación De Loti Defino Los assets Están en esta plataforma Al ponerlo así Sin archivos Me incluye todo lo que esté Dentro del directorio assets Si yo le pusiese aquí El nombre en concreto Waiting.json Solamente me incluiría Ese archivo Que hubiese más En el directorio Lo ponemos así por defecto Y con esto Podemos consumirlo Desde nuestra página ¿Vale? En nuestra página Le podemos decir Que acceda Por un asset Y ponerle el nombre completo Para que lo capture Aquí por ejemplo Hemos dividido Tenemos El main.dart Donde tenemos El método main Que es el que ejecuta Nuestra aplicación Acordaros Con el runapp Y la clase aplicación Simplemente Y en la clase aplicación Ya como Esto se planea Que sea una aplicación Más grande Que La otra que os enseñé Que no la demos simplemente Tenemos rutas Tenemos El esquema De colores Que por ejemplo En este caso Le hemos dicho Que coja El tema Y que lo copie Con estos esquemas De colores Cambiándole A Purple Y Deep Purple Y que La ruta Raíz Va a ser La main page La main page La tenemos En esta otra En este otro archivo De Dart Donde solo tenemos ya La clase main page Y el main page state En el main page state Aquí Tenemos un contenedor Que tiene un hijo Que es un stack Que nos permite Meterle hijos Uno encima de otro El stack Lleva confusión Porque puedes pensar Que es como el stack layout O el stack panel Que tenemos en En Xamarin O en Windows Y no Es todo contrario El stack Te pone los controles Uno encima de otro No uno a continuación De otro Si queremos ponerlo Uno a continuación De otro Es la column Que teníamos antes Entonces aquí Dentro del stack Hemos metido Una animación de loti Y un texto Y si ejecutamos esto En El teléfono Por ejemplo Voy a Desbloquearlo Vamos a ver Si lo lanza Bueno Ha decidido fallar Esto es porque He movido El código Y la he liado Vamos a ver Si Una segunda Quiere ir La tengo instalada Si no La he enseñado Nada No quiere Os la enseño La tengo aquí Vale Y aquí tenemos La animación De loti Ejecutándose Pues bueno Simplemente Poniéndole el paquetito De loti.dart Y en el Yamel En el pubespec.yamel Añadiendo El Paquete de loti Vale Perdona Un par de preguntas Dale Lo de Configurar Si es de IOS Renderízalo Así Si es Otra cosa Renderízalo Con material Tienes que Duplicar La El código O hay un If Y ya está ¿Cómo sería? Tienes Hay que poner un If Aquí al principio En el Main.dart Porque aquí Creas un material App O un copertino App Tienes el Bueno Si incluimos aquí Pero tendrías Un material Pero todo Digamos No Solamente No, no, no Solamente esta parte de aquí Eh Cupertino .dart Y Eh Esto es Cupertino App Y Eh Devuelves uno O devuelves otro ¿Vale? Tendrías que mirar Si estás en 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 Android Y devolver uno O otro Pero solamente esto Que es lo que define el aspecto de la aplicación Ya luego Fíjate que En 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 el main page Tendremos que A Añadir El Cupertino Cupertino Pero aquí Ya no hacemos Referencia Directa Al A A material A material En ningún sitio ¿Vale? Cogería Cogería el que le toca Dependiendo de cómo hayamos creado La aplicación principal ¿Vale? Vale Ahí no tenemos No tenemos que Que duplicarlo Y la segunda pregunta Eh Porque veo que aquí Un mogollón de Guay Con Lógica Todo mezclado Aquí no hay un Model 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 Como tal No ¿Vale? Igual que Si os dais cuenta Al final en BBM Se puso de De moda Y se incrementó Siempre en Xamarin Porque veníamos de WPF O de O de Windows 8 Que se usaba en BBM Como patrón ¿Vale? Fue el patrón que Microsoft Un poco empujó con WPF Cuando se creó Xaml Expression Blend Y era una forma de dividir Lógica y UI Para Intentó Microsoft Incluir a los diseñadores Mucho más activamente En el proceso de creación De las aplicaciones Y de ahí viene En BBM ¿Vale? De hecho Con las primeras demos De Avalon Hace muchísimos años Antes de llamar WPF Fue cuando Se escribieron los primeros Artículos sobre En BBM De la gente Del equipo de Windows Aquí Tienes el MVU El Model View Update Y lo que tenemos Es En este caso Aquí Hay lógica Porque es muy poquitita ¿Vale? Y son demos Son prototipos Tienes una cosa Que son los providers ¿Vale? Básicamente Divides el código De hecho Creo que tengo Voy a mirar A ver si me acuerdo Pero creo que Tengo en algún sitio No Lo tenía en el disco Duro externo Tienes Providers Tienes una cosa Que se llama Blog Que son distintas Formas de Darle a la UI La información Imitando algo Parecido a las ViewModels Pero no son ViewModels Al final Piensa que Igual que yo aquí Me creo una clase Y tengo este método Aquí Podría crearme Otro archivo Separado MindPageLogic Y tener Una MindPageLogic Una clase MindPageLogic Con este método Allí Y simplemente Llamar de uno a otro ¿Vale? Eso Lo que no tenemos aquí Es un patrón Definido Tan tan definido Como lo teníamos En Xamarin O en WPF En WP Que invitaban mucho Usar el En VVM Aquí En ese sentido aquí Es mucho más libre Pero te lo puedes organizar Como tú quieras Tú no lo echas de menos Pregunto Echas tantas cosas de menos Cada vez que toco dar Te echo de menos C Sharp Pero Es organizarte Es coger la La filosofía De De organizar el código Sacar la lógica Fuera Pero la La propia Filosofía Del De Flutter Es diferente A Xamarin O WPF Y tampoco Puedes intentar Meter Con calzador El mismo patrón ¿Vale? A ver Yo desarrollo Para Android Y a Android Lo metieron Lo incluyeron El MVVM O sea que Pero aquí No tienes problemas O sea Imagínate Te creas un MainPageViewModel Que es una clase Tú aquí puedes llegar Y dices Oye es una clase Que sea MainPageViewModel ¿Vale? Y aquí Pues me puedo meter El future Voice Init Speech De hecho Podemos copiarlo Lo que damos antes ¿Vale? También Ten por cuenta Ten por cuenta Que o sea Ismael Ah no Ismael Creo que estabas hablando ¿No? El valor que tiene El MVVM En diferencia A la MVVM Es que el MVVM Tiene un manejo De estados Que es igual a N Porque cualquier cosa De tu view model Puede cambiar el estado Sin embargo El MVVM no El MVVM Tiene en estado Y tú tienes que Modificar Tu Tu view En base A esos estados O sea Ese es el concepto Luego ya Luego se complicará Evidentemente Como bien ha dicho Geray Tienen diferentes maneras De gestionar Esos estados Con el blog O con los providers ¿Qué pasa? Que Que Eso te hace que Tu vista Sea más testable Una cosa que no sé Si comentará Geray Es que evidentemente Lo de los widgets El hecho de que no tengan estado Eso implica O sea Los staleigh widgets Que se le llaman Eso implica que Que lo bueno que tiene Es que El pintado No se Puedes intentar Puedes conseguir Con ese concepto De que el pintado No se esfuerce En toda la pantalla Como puede pasar En otros sistemas Como puede ser Chamberlain O que puede ser Android Donde tienes una arquitectura Más relacionada Con Con MVVM O con Model View Presenter Donde El manejo de estado Como te digo Es Ese es el valor Que tiene Si tú Rompes ese Ese valor Que tiene Tiene en este caso Flutter Entonces ya le estás Perdiendo La chicha Que tiene Es muy similar A lo que ocurre Con React Native También Entonces claro Ese es el fundamento Que tiene Yo me imagino Que también En Android Creo que con Colin También se En VU También Entonces claro Ahí es donde tienes La chicha Y donde tienes El valor real Porque claro Si ya como comentó Gerai Si tienes ya El hecho De que estás Usando El Kia Sharp Y que Y que el pintado Ya es muchísimo más rápido Si eso le incluye El hecho De que No estás forzando El pintado De toda la pantalla Pues Lo de mejor Al final Piensa que Una ViewModel Es una clase Donde tienes lógica Hay lógica Que tiene sentido Llevarte a la ViewModel Que luego hay gente Eso Con Chema Me acuerdo En su momento Lo hablábamos un montón ¿No? No tienes que hacer Un castillo Solo para llevarte Una cosa Que podrías hacer En CodeBehind A la ViewModel Hay gente que lo hace Hay gente que se monta Unos castillos De arena Enormes Para evitar poner Una sola línea De CodeBehind Yo era uno de ellos Hace un montón de años Hasta que me di cuenta De que era gilipollas Hablando en plata Porque estaba montando Unos castillos brutales Para evitar Una línea En CodeBehind Que además Tenía sentido Que estuviese en CodeBehind Hay lógica Que te puedes llevar A una ViewModel Pero hay otra lógica Por ejemplo En este caso Fíjate Nos creamos una clase Como ya no estamos Dentro del widget Del estado De la MainPage Ya no podemos Hacer un SetState Directamente Tendríamos que comunicar Esta clase De alguna forma Devolver algo Y aquí Aún así En la clase De MainPageState Gestionarlo Para hacer un SetState Y cambiar el estado De la pantalla Para cambiar un texto Para cambiar algo Y localizarlo solamente Lo que dice Chema Que ese cambio de estado No afecta a toda la pantalla Sino que afecte solamente Si vamos a cambiar Por ejemplo El texto este Que solamente afecte A este texto Que no afecte el pintado A toda la pantalla A la animación De lot Y a todo lo demás Entonces dices Este error listener O este InitSpet Tienen sentido En la lógica Puede ser Pero también Tiene mucho sentido Dentro del propio estado Aquí todo está Al estar dibujando Perdemos ese concepto Un poco De la página Y Vamos más Hacia Ese concepto De Ya lo rompo Lo rompo todo ya Voy a copiar esto aquí Y devuelvo esto Vamos más Hacia ese concepto De Motor gráfico Donde tenemos Podemos dividir la lógica Y de hecho Con pantallas complejas Vamos a tener que dividir lógica Acceso a base de datos Acceso a Un servicio web Construir listas Todas esas cosas Las podemos hacer En otra clase por separado Que puede estar en otro archivo Que conceptualmente Podemos pensar Que es una view model Podemos llamarlo View model Proveedor Lógica Como tú quieras llamarlo Al final es lo mismo Es una view model ¿Vale? Y vamos a invocarla Desde la UI Indicando que Oye, cuando pulses El botón Llamas a este método Que en vez de estar En la propia clase Va a estar en esta Otra clase Que se llama view model El concepto puede ser Parecido ¿Vale? Pero Para que funcione Realmente bien Vamos a tener que ir A ese concepto Más híbrido De mbu De Trabajar con estados Dentro del propio Dibujado de estado ¿Vale? ¿Vale? Aparte de cambiar El lenguaje Tenemos que cambiar También La El modelo De funcionamiento Y cómo Programamos Se puede hacer Entiendo que lo dices Porque aquí pueden aparecer Unos churros de código O un espagueti No, lo digo Lo digo porque Siempre que escucho Esplates son Todas cosas buenas Y entonces Cuando yo escucho Algo que son Solo cosas buenas No me creo nada Entonces quiero saber Dónde está la trampa Mael Tienes que tener en cuenta Una cosa Al final pasa lo mismo Podría ser un buen simil Igual que Si tú Usas una base De datos No relacional Si tú al final Una base de datos No relacional Te coges Y te montas Un sistema relacional Pues pierdes Pierdes todo el valor De lo no relacional Evidentemente Estoy de acuerdo contigo Al final En Flutter Se está hablando Siempre de cosas buenas Y la gente Está muy hipea El problema Aquí Es el mismo problema No sé qué tiempo Llevarás De desarrollar De Android Pero el problema Que estoy viendo Con Flutter Es el mismo problema Que vi En su inicio Con Android Y una cosa Que sí Hizo bien En Microsoft O sea En Microsoft Te bajabas un ejemplo Para sacar En Windows Phone Y eso lo recordar A Gerard Sacaba una Una foto Con la cámara Y te montaban Toda la arquitectura De NVIDIA Sin embargo Tú te bajabas Ese mismo ejemplo En Android Y te cogían Te usaban El contexto O sea Iba directo Al ejemplo Entonces claro Esa falta De entrenamiento Está cometiendo El mismo error Con Flutter Está diciendo Mira que guay Mira Monto Una pantalla Súper chula Que tal Que Tengo un estilo ¿Sabes? Que puedo hacer Todo lo que quiera Con ella Porque estoy usando Esquías Y me estoy rompiendo Las reglas De los controles Nativos Sin embargo Está dejando De lado También La arquitectura Como pasaba Con Andrés Sin embargo Cosas negativas Si quieres Hablamos ahora De cosas negativas Que las tienes Esto lo que entiendo Vale Pues yo te las doy Mira Hay una mala de plata Sí Sí Eso no existe Eso es Nosotros En Camina Yo soy el Tech Lead Entonces Del grupo De Smart Devices Y he sido El encargado Un poco De crear El grupo De definir El roadmap Al que vamos A seguir Y nuestro Roadmap Es Siempre que se pueda Vamos a usar Flutter Pero fíjate Que no va a ser Siempre Vamos a usar Flutter Siempre que se pueda Y que sea Realmente aconsejable Vamos a usar Flutter Pero tenemos Aplicaciones En las que vamos A seguir usando Xamarin Lamentablemente No vamos a ir A Maui todavía Pero vamos a seguir Usando Xamarin Todavía Porque es más potente Para cierto tipo De aplicaciones En entornos Empresariales Donde gastan Un montón de dinero Un montón de pasta Las empresas En tener unas intranet Súper potentes Con mil millones De funcionalidades Llega el momento En el que Todas esas funcionalidades Quieren accederlas Desde el móvil Y además Quieren tener offline Y quieren estar integrados Con el rollito biométrico Y cuatro cosas más ¿Vale? Y eso al final Necesitas una aplicación Pero no quieren rehacer Ese monstruo de intranet En una app Ni en Xamarin Ni en Flutter Ni en nada ¿Cuál es la solución Que funciona muy bien? Modelo híbrido Una aplicación en Xamarin Podría ser en Flutter también Pero en Xamarin Con un WebView En el que cargamos la intranet ¿Y qué es lo que hacemos? Gracias a los renders de Xamarin Que son Al mismo tiempo Un coñazo Y una auténtica maravilla Nos cableamos Todo el WebView Con inyección de Javascript Con Interfaz de Javascript Lo inyectamos Sustituimos métodos Cambiamos aspecto de la web Podemos hacer de todo Porque estamos en C Sharp Súper cómodo Y Estamos trabajando Con el render directamente Hacer eso en Flutter Es un infierno ¿Vale? En primer lugar Porque no hay un componente Por defecto De WebView Dentro del SDK de Flutter A nadie se le ha ocurrido En segundo lugar Porque Los WebView de terceros Que podemos obtener En los paquetes No funcionan Para todas las plataformas Hay un WebView Que funciona en iOS y en Android Y otro que funciona En Windows, Linux y Mac Si nuestras especificaciones Es que tengamos una aplicación En Windows, iOS y Android Estamos muy jodidos Porque tenemos Ahí sí que tenemos que repetir El código que hagamos dos veces Porque son dos paquetes diferentes De dos personas diferentes Y luego tenemos que confiar En un paquete Para una aplicación empresarial En un paquete De una persona de Ohio Que la ha hecho así En su tiempo libre Porque le ha apetecido Porque hacía mal tiempo En Ohio Ese invierno Y se ha metido a hacer Un WebView ¿Vale? Entonces Nosotros por ejemplo Para ese caso Aplicación híbrida O aplicación en la que tenemos Que interactuar mucho Con un WebView Xamarin Es un millón de veces superior A Flutter En velocidad de desarrollo Y en resultados Porque además En ese caso La velocidad No viene marcada Por el framework Que uses Porque La velocidad Te la da la web Que vas a cargar Vas a estar limitado Siempre por esa velocidad Y va a ser más lenta Que Xamarin Que React Native Que Flutter O que cualquier cosa Que uses Entonces como la velocidad El rendimiento extremo Este de los 60 frames Por segundo De las listas Y tal Ya no entra en juego Y tenemos un WebView Que viene en el framework Que es oficial Que funciona en todas Las plataformas Y tenemos los renders Que nos dan un acceso Hasta la cocina En el caso del WebView Pues cosas como Yo he hecho aplicaciones De este estilo Para empresas Grandes Que para acceder a su web Necesitas Instalar un certificado En Android Que el usuario Seleccione ese certificado Y luego además Tiene un desafío Kerberos Donde te pide Usuario y password Y yo he podido Con el WebView De Xamarin Automatizar con el render Todo ese proceso Incluyo el certificado Dentro de la aplicación Cuando me lanza Un desafío De certificado Cargo el certificado En un almacén X509 Y se lo Y se lo mando A la petición En las cabeceras Me devuelve Un ok Y me hace un desafío Kerberos Lo detecto Le paso el usuario Y el password Encriptados Y se autentica Guardo todo En el cookie manager Y dentro De la aplicación ¿Vale? Hacer eso En Flutter Ya te digo Es un infierno Porque con el WebView Que puedes conseguir Ya hecho No lo puedes hacer No tiene nada Que te permita hacer A ese nivel Tendrías que irte A iOS Y a Android Nativo Con Swift Y con Kotlin O con IPTC Y con Java Lo que más cómodo estés O lo que menos Ganas de llorarte de Y Currarte El WebView Nativo Hacer las inyecciones Nativas Hacer los desafíos Nativos Pelearte con dos tipos De inyección De certificados Diferentes Con dos desafíos Kerberos Diferentes Sería un infierno Completamente Y eso es Una debilidad Que tiene Flutter Cuando vas a trabajar Con eso Es un infierno El tooling Visual Studio Code Te puede gustar Más o menos Está chulo Está bien Pero hombre Yo Lo siento No sé si Chema Estará de acuerdo Conmigo O Brinner Pero Entre No sé Entre Visual Studio Code Y Visual Studio 2022 Hay Una diferencia ¿Vale? En todo En el editor de código Para mí En todo Hay una diferencia Bastante importante Bueno, de hecho Mira, WebView Renderer Podemos hacer cosas De este estilo Aquí De hecho Nos permite incluso En el render Hacer el Setweb Content Debugging en Ablet Que nos permite Depurar la aplicación Directamente en Chrome Arrancar la aplicación En un móvil Conectado por USB Y depurarla Desde el Chrome No porque tengamos Visual Studio Sino porque Cualquiera con un Chrome Puede depurarla Y ver que está haciendo El WebView internamente Inyectarle código Havascript al duelo Cambiar el User Agent Para moquear Un User Agent Que nos interese Esto Y esto Aquí es solamente El principio Porque tenemos Un Chrome Client Muy sencillo Tenemos Un Custom Web Client Aquí Muy sencillo Pero podemos hacer cosas Bastante Bastante bestias Y las herramientas Las herramientas Yo aquí Llegas Seleccionas IOS Creo que no tengo El ordenador conectado Vamos a ver No sé si me conectará No, no lo tengo Configurado todavía He formateado Pero aquí me conecto al Mac Y le das a Play Y te lanza la aplicación Y si no tienes un Mac Pero conectas el iPhone Directamente al Al ordenador Al Windows Te instalas iTunes Y puedes depurar Sin tener un Mac Vale Esto Flutter No lo tiene A día de hoy Ni en broma Vale Entonces Estas cosas Son contra Mala de plata Y luego tienes que acostumbrarte A DART Que tiene sus cositas También Y no es lo mismo Un lenguaje como C Sharp Y que lleva Joder La verdad es que Me hago viejo 22 años ya 2001 ¿no? La primera versión de Bueno de C Sharp no Pero de .NET C Sharp desde 2005 2003 20 años 18 años Llevan desarrollando C Sharp Contra DART Que tiene Creo que son 6 años 5 años Hay mucho potencial De crecimiento Pero todavía tiene que crecer Entonces bueno Nadie te puede ¿Qué pasa? Que ahora Flutter también es El chico nuevo del bloque ¿No? Es el chico guay De la clase Todo el mundo lo usa Todo el mundo le mola Todo el mundo quiere Quiero usarlo Y realmente tiene muchas ventajas Pero no es todo perfecto El Hot Reload Funciona Muy bien Como habéis visto También es verdad Que aleatoriamente Haciendo cambios Muy chungos Con UIs Me ha petado El Hot Reload Y se ha cerrado ¿Vale? Que en Xamarin Eso pasa 7 de cada 10 veces Y aquí pasa 1 de cada 100 Pero pasa O sea No todo es Perfecto Pero luego se compensa Porque Os voy a avanzar aquí Un poquitito Vamos a A irnos Pues se nos va la hora Muchísimo Cuatro novedades Que os quiero enseñar De De Flutter Del Flutter Forward Que fue este Este enero Flutter 3.7 Lo podéis ver en la web ¿Vale? O ahí Para que veáis El nivel de trabajo En el que está metida Google Esto es un año De Mejoras En Flutter ¿Vale? No sé si estáis viendo El scroll Pero Mejoras Y más mejoras Y más mejoras Y más mejoras Que se han añadido Book fixing Esto es En el tooling Más mejoras Del tooling ¿Vale? Esto es una Auténtica Brutalidad El El nivel De trabajo Que está metiendo Google Dentro de Flutter Es Brutal Otra cosa Interesante El Material 3 Parece una gobería Porque Hemos actualizado El Material De Flutter A Material 3 Pero Me gusta enseñarlo Porque Tiene esta Pedazo de demo Esto es una aplicación De Flutter Publicada Directamente En la web En GitHub I.O. Y Podemos cambiar Entre Material 2 Y Material 3 Podéis ver Las animaciones De colores Cómo funcionan ¿Vale? Ejemplos de elevación De tipografía Que si Lo cambiamos ¿Vale? Cómo todo está animado O sea El cambio De colores El cambio Ya veis Cómo De rápido Cambia Y esto Dices Hombre Es una web En un Cerat Reaper Con 138 GB De RAM Es normal Que vaya bien ¿Vale? Esto lo presentaron También Habían presentado El adaptativo UI Que es básicamente Lo de las media queries Pero Aquí es donde llega Lo que para mí Y llevo flipando Muy jepeado Con esto Desde diciembre El cambio de juego Que es impeler Está todavía en preview Pero Ya lo tienen funcionando En Android Al 100% Y en iOS Está en preview Todavía Está en beta Están en pruebas Todavía Y es básicamente Un cambio del motor Impeler No es esquía No es una optimización Es algo diferente Es esquía Es un motor nuevo De dibujado Para que Flutter A partir de Dentro de unos meses Cuando salga de preview Deje de usar esquía Y empiece a usar Impeler Como motor de dibujado Y aquí es donde Empiezas ya A jugar con Gráficos en 3D Pixel shaders Contra las tarjetas gráficas A nivel de GPU No sé No sé si sabéis Lo que es un pixel shader Un vertex shader Esto se puso muy de moda Hace Diez años En los motores de juego Cuando las tarjetas gráficas Empezaron a tener potencia Con las primeras GeForce Las GeForce 256 Las La SATI Riva TNT Y TNT2 Empezaron a tener Un pequeño espacio Dentro del procesador Que era programable Podías Con Ensemblador Un lenguaje ensamblador Muy específico Podías programar Transformaciones De geometría Y transformaciones De imágenes Una Tarjeta gráfica Creo que os lo comenté antes Tú le metes Datos 3D Y lo que son muy buenas Es en cálculos matemáticos De coma flotante Son muy rápidas Haciendo solamente eso Son inútiles Para cualquier otra cosa Pero básicamente Son coprocesadores Matemáticos brutales Porque lo que hacen es Aplicar operaciones Matemáticas Para transformar Tus datos 3D En coordenadas 2D En el espacio De pantalla Calcular transformaciones De colores Degradados Cálculos De cercanía Para generar Una imagen 2D Que represente Tu geometría 3D Entonces Lo que le entra Son datos De vértices Y lo que sale Son datos De píxeles Básicamente Entran Estructuras De Tres puntos Salen Colores De píxeles Y Cuando se empezaron A poder programar Esas tarjetas Con Direct3D OpenGL Se crearon Lo que se llaman Los vertex shaders Y los pixel shaders Los vertex shaders Son como un Pre-procesamiento De la información En el procesador De la gráfica Que lo que nos permite Es Cuando le metemos Vértices Es un pequeño Programita Que va a afectar A todos esos vértices Para modificarlos De alguna forma Automática En la gráfica Directamente En vez de hacerlo Nosotros Por software Que es mucho más lento Y nos permitiría Hacer efectos Sobre la geometría Mucho más complejos De los que podíamos Conseguir Con matemáticas En el procesador Del ordenador Y los pixel shaders Lo que hacían Era Una vez calculados Los píxeles De pantalla El mismo programa Que aplicaba Transformaciones Automáticas Sobre los píxeles Efecto de agua Os habéis fijado En los juegos modernos Os acercáis a una pared Y tiene un aspecto Realista Con las piedras Que salen Hacia afuera ¿No? Os sorprenderíais La cantidad de veces Que eso es Un plano Con una textura Con color Y otra textura En escala de grises Y en la escala de grises Es lo que se llama Un boom map Un mapa de abultamiento Lo que hace el pixel shader Es coger ese boom map Leer la escala de grises Más negro Más hacia adentro Más blanco Más hacia afuera Y aplicar esa transformación Para que parezca Que la imagen La textura real Del muro Tiene Esas Piedras saliendo Entrando Que le dan Ese aspecto Tridimensional Entonces Los efectos de agua Efectos de fuego Efectos de partículas Todo eso son Pixel shaders Es modificar Píxeles en pantalla Pues Este motor de impeller Aparte de cargar Gráficos 3D Aparte de tener La aceleración Por hardware Que ya teníamos En Skia Nos permite ejecutar Dentro de nuestra aplicación Escritos en Dart Pixel shaders Contra nuestros controles Lo cual nos permite Hacer cosas Increíbles Y a la velocidad Del rayo Y aquí es donde Realmente dices Ostras Si Tendrá cosas malas Seguro Más de las que os he contado Pero es que Las buenas son La leche Esta aplicación De Wanderous Está en la tienda La podéis descargar Primero que nada No se os ha fijado La velocidad de carga La aplicación Está totalmente cerrada Voy a cerrarla del todo Y además Tengo mil aplicaciones abiertas Vale Pero bueno Esto es Una velocidad de carga De una aplicación hecha Con Flutter 3.7 Y Impaler Aquí no tenemos Cinco segundos de carga Como nos pasa En Xamarin Por ejemplo Fijaos que Y la animación Vosotros no la estáis viendo Entre Visor Y Teams No se ve tan suave Como realmente va En el teléfono Bajaos la aplicación Se llama Wanderous Y lo vais a flipar Fijaos los cambios Las transiciones Vale Son varias imágenes Todo animado Pero es que ahora Queremos ver Por ejemplo Vamos a ver Las pirámides Las pirámides Están chulas Vamos a navegar A la página principal Es automático Podemos irnos A esto Fijaos en las transformaciones De las imágenes Los escalados Que es Totalmente suave Automático No hay pensamiento Podemos ir todo Lo rápido que queramos Aquí tarda un poquito En cargar Pero es por mi conexión Vale Este efecto es brutal A mi me parece brutal Como Te puedes mover Por todas las imágenes Iluminándose Puedes hacerlo En Diagonal Si me sale Así A ver Y Esto ya es cargar la imagen Vale Vamos a cargar la imagen O por ejemplo Nos venimos a la línea Del tiempo Esto es una lista Que ya veis La velocidad De las listas Aquí no hay cuadraditos En negro cargando Vale Tampoco tiene muchos datos Es verdad Pero podemos irnos Al global timeline Y mirad esta lista Que chula Y esto todo es Con el motor nuevo Con el impeller Las transformaciones En los degradados El Como se va estirando Está muy muy guay Esta aplicación Está muy chula Pero encima Fijaos La transición De decir Oye Ahora quiero volver Para decir otra cosa Le das Cambiamos A Petra Por ejemplo Vale Ha tardado en cargar Las imágenes Que bueno Toda la navegación Es muy muy rápido La sensación De que todo Está ya cargado Que está todo Disponible Para trabajar Con ello Y a mí Y a mí Esto es lo que me ha flipado De flutter Y de Y de Y de impeller Sobre todo La novedad que me ha flipado Muchísimo Muchísimo Es que al final Hoy en día Lo que quieren los usuarios Es aplicaciones Que respondan Que vayan rápidas Que la información Este al toque Vale No podemos Contra la red No podemos luchar Contra la latencia De la conexión 4G o 5G No podemos luchar Pero sí que podemos luchar Contra Las cargas De UI Contra Las animaciones Que van rankeando Contra eso podemos luchar Y eso es lo que Flutter hace De una forma brutal Para hacer una aplicación Empresarial De almacén Que no tengas listas Muy grandes Y que tal Te diría que incluso Xamarin es mucho más cómodo Xamarin Form Súper productivo Y la UI La vas a hacer Para mí Al menos que lo conozco Es mucho más sencilla De hacer La UI Y Vas a ser mucho más productivo Pero para una aplicación Que tengas que hacer Animaciones Que sea para el gran Para el público No una B2B Sino una B2C Flutter brilla En estas cosas Como todo es configurable Cualquier cosa Puedes cambiar El diseño de arriba a abajo Por código Te puedes crear un widget Que herede de otro Y que le cambie el diseño Puedes hacer cosas Muy muy guapas Pero bueno También aquí Lo que decía Chema No hay balas de plata ¿Vale? Depende del contexto Te funcionará mejor O peor Nosotros Dependiendo del contexto Todavía hay aplicaciones Que nos Nos planteamos Que en Xamarin Se van a hacer mejor O más rápido Y van a ser Más útiles para el cliente ¿Alguna cosilla más por ahí? ¿Me he quedado solo? ¿Alguien me oye? No, no A ver que se nota Que han metido pasta Y recursos por un tubo Es que se nota Y le están dando Marketing Campaña Publicidad Recursos Es que están metiendo dinero Aquí Y Cosa que no está haciendo Microsoft Con Mau Eso Ese es el tema Tío Ese es el tema Y me duele Más que a nadie Pero es que Luego te vienes aquí Tío Y dices Creo que esto era A ver dónde está El Showcase Perdón Dice Aplicaciones de Flutter En producción ¿Vale? Pues BMW Google Pay Está hecho en Flutter Google Pay ¿Cuántas aplicaciones En Microsoft Están hechas Con Xamarin? Es que me atrevería A decir que ninguna No lo sé No lo sé Realmente Pero Yo que habla allí Reactionative No sé por qué Pero Es que Tienen más aplicaciones Microsoft hechas En Flutter Y en Regnative Que en Xamarin O que en Magui Y dices Si vosotros no confiáis En ello ¿Cómo me pedís a mí Que confíe en ello? No es justo Que me lo pidas Y te llega esta gente Y te dice Pues mira Aby Road Studios Alibaba Group Alibaba Group Google Pay A ver En mi opinión En mi humilde opinión Yo creo que Google se focaliza más En el business to consumer En aplicaciones Para los consumidores Que sean bonitas Y Microsoft Para las empresas Que tengan sus apps Eso es mi opinión Sí Totalmente de acuerdo Pero Vale Pero Microsoft Lo primero que tendría que hacer Es joder Alguna de tus aplicaciones Habla en Magui ¿No? O en Xamarin Para vendernos al resto del mundo Que esa aplicación Eso estaría bien ¿Sabes? Eso estaría bien En vez de usar En vez de hacer Teams Con Electron Podrías hacerla en Magui O en Xamarin En su momento ¿Sabes? Al final Ebay Está hecho en Flutter Bueno La de iRobot Con el programador En Flutter A ver Algunas Así Quinto El departamento De veteranos Toyota Los sistemas De entretenimiento De información A bordo La regla aumentada Con Quedas & Groomit ¿Qué más hay por aquí? Bueno Hay un nuevo Battleground Mobile Hecho con Flutter No todo el juego Que aquí también Se llegan aquí Y ponen PUBG Y se quedan tan anchos ¿Sabes? Está hecho La parte Toda la parte De UI De los menús Y demás Está integrada Con Flutter No lo demás Pero ves Google Classroom Tío Una aplicación Que se usa En millones De dispositivos En colegios Entonces Se está usando Se está usando Mucho Y se hacen Cosas Y sobre todo Te da la seguridad De que Hombre Dices A ver Si eBay BMW Y la propia Google Está usando Flutter Esto Funcionar Debe funcionar Y es Para mí Es el problema Porque yo creo que La idea de Magui Es muy buena La misma De Shamarin Las herramientas Son las mejores Pero El futuro Bastante negro Lamentablemente Entonces Hay que buscar Puertos Más calientes Y Le deberían Meter Más recursos También Se 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 centran En que Las librerías De terceros Sean también Privadas Y no Open source Como tienen Pues eso Sin fusion Y toda esta gente Y en Google Es más Pues Encontrar Componentes Open source Y También es una cosa Que deberían mirar Sí Pero bueno Mira Es Dices Oye Es la estrategia De micro A nivel De partnership Y tal Siempre Micro Ahí trabaja Mucho Con partners Y tal Vale Guay Te lo compro Pero dices Jo Oye Imagínate Un Magui Con un backend Que en vez de ser Controles nativos Usase pues SkiaSharp O su propio sistema Que tiene potencia De desarrollo Si alguien puede desarrollar Cosas Es Microsoft Que se haga un sistema Como el canvas De De Flutter Es que Podríamos hablar De una mejora Del rendimiento Exponencial Bueno De hecho Si no me equivoco Estoy un poco desconectado De Magui Pero Esto El Aloha Kit De Javi Suárez Es básicamente Controles dibujados Con Skia ¿No? Chema O Bril Creo que es algo así Sí Es Magui Es Magui Skia Y el rendimiento Es mucho mejor De hecho Bueno Javi Tiene que venir Por aquí Que es una asignatura Pendiente mía Y Si ni más Lejos Es capaz De render Que también se podría Hacer con Flutter Tiene una Utilidad Que te coge Un Figma Por ejemplo Y te lo Renderiza directamente Uno a uno En Magui Hay una herramienta Muy chula Por ejemplo Para Flutter Pero es de pago ¿Vale? Que se llama Flutter Flow Que es básicamente Diseñarte una aplicación Como un Figma O un Joder ¿Cómo se llamaba este otro tío? Súper famoso Vale Estilo Figma El Invision O el Adobe XD Sí Adobe XD Invision Diseñarte tu aplicación Pero es que aquí Esto no es un no-code Es un low-code Pues Te genera Código Dart De UI Lo puedes conectar Con Firebase Directamente Desde aquí Lo puedes conectar Con autenticación Con plugins Puedes editar El código Bajártelo Y editarlo Subirlo Lanzarlo en web Para hacer un prototipo Está brutal Esto es la leche Pero bueno También Claro Si quieres ya Un poco de Code Download Te metes en 30 dólares al mes Y tienes Solamente dos Appian Points Dos llamadas Appis Si ya quieres hacer algo Un poco decente Te metes en 70 dólares Al mes Y para equipos 70 dólares por usuario Al mes A ver Para mí Para una empresa Es Totalmente rentable Pues la cantidad de tiempo Que ahorras Usando Flutter Flow Se paga solo Flutter Flow Ahorras más de 70 dólares Por usuario Al mes Por desarrollador Usando Flutter Flow Se paga solo Pero Son estas cosas Que lo que te dices Al final Esto lo haces con Figma Que Figma es Corrigené Pero es gratis ¿No? Adobex de hecho Tiene licencia gratuita Sí Bueno Tiene que ser una cantidad De De proyectos Pero que Aquí en Flutter Todas estas cosas De terceros Es pasar por caja Y bueno Compis Creo que Poco más Una última cosita Solamente Y es que bueno Estamos buscando Compañeros de viaje En Encamina Es un momento Muy chulo Si os mola El desarrollo Ya no solamente Mobile Sino Smart Devices Esto es un poco Un momento Vendo mi libro Porque no estamos Enfocándonos Solamente A desarrollar Con Móviles IOS Android Sino que Lo que queremos Es En Camina Tenemos muchos Clientes De industria Tenemos una parte De la empresa Que se llama De robótica Que Trabaja mucho Con brazos Industriales De montaje Brazos robóticos Programables Entonces Hemos hecho Ahí unas aplicaciones Muy chulas Con Oculus Quest Para conectarnos En remoto A los brazos Y poder interactuar Con ellos Y programarlos Con realidad virtual Y realmente Con bots Queremos enfocar Más El departamento Que nada Tiene un mes Porque Empecé hace un mes Hacia eso Hacia trabajar En proyectos De movilidad Pero también Trabajar En proyectos En los que Tengamos que tocar Oculus Drones Sistemas De infortiment De coches Tocar un poco Todo lo que son Dispositivos inteligentes A cualquier nivel De sistemas De geolocalización En interiores De posicionamiento Hacer un poquito De todo Principalmente Con Flutter Pero También ya os digo Dependiendo del proyecto Puede ser Xamarin Puede ser C++ Puede ser Lo que Nos toque hacer En cada proyecto Sitio chulo Yo la verdad Que llevo un mes Y estoy súper contento De pasar De Si me conocéis Sabéis que Antes trabajaba En Devs.na Era Uno de los sociodirectores Y bueno He pasado de ahí A Encamina Súper contento La experiencia Ha sido muy buena Se preocupan mucho De la gente Tienen toda La estructura De la empresa Montada Para que la gente Esté contenta Para que se hagan Proyectos chulos Para que todo el mundo Esté a gusto Dentro de que Hay que currar Al final del día Y Si os apetece Que alguno Se lo plantea No Por lo menos Para mí Lo importante No es El conocimiento Porque ya os digo Mañana puede caernos Un proyecto Que sea súper guapo Y que haya que meter Código en C++ Y programar un dron ¿Vale? Eh Y yo no tengo Ni puta idea De eso O sea que El conocimiento Varía muchísimo Hoy es Flutter Mañana es Shammarin Puede ser cualquier cosa Pasado Pero Valoramos mucho La actitud Las ganas de aprender Las ganas de hacer Cosas chulas El buen rollo Eso es lo más Lo más importante Así que Animaos Que estamos buscando Gente ahí Para tener nuevos compañeros Y nada más Compis Muchísimas gracias Por aguantar La chapa Dos horas De casi de chapa No cayó Ni bajo las piedras Así que voy a Dejar de compartir Si os parece Y Más preguntas Si queréis Tenéis El momento Ahora Y si no Solamente Daros las gracias A todos Por aguantar Solo que Comentario Porque yo he hecho Cosas con Android Google también Es muy de De poner todo obsoleto O sea que Te cambia Y en un año Ya te lo mete obsoleto Y ahora te lo ha cambiado Todo de hacerlo O sea que Ojo y ojito con Google Sí, sí Sí, pero te recuerdo Que Que línea ¿No? ¿Cómo era? El field parent Está obsoleto De la API ¿No? Sí Ahí está Bueno, sabéis que Como curiosidad Lo comentó James Montemagno Hace muchos años En los renders Por ejemplo De Android Se dieron cuenta De que la gente No dejaba de usar Features de Precater Aunque los marcantes Como de Precater La gente seguía usándolos Para antes Y a partir de la segunda Versión de Xamarin En la que ya lo habían Marcado como de Precater Empezaba a meterle Delays A las features de Precater Para que la peña Lo dejase de usar Y esto Historia real De James Montemagno Así que Aquí El evil Se lo lleva a todo el mundo En Google Entran La pandilla Es tan joven nueva Que va a cambiar todo Y quieren cambiar todo Y te cambian todo A no sé El acceso a la cámara Venga Ahora te lo cambian todo Y tienes que rehacerlo Porque ya se te ha quedado Soler O sea Que son muy así En Google ¿Sabes? Sí, sí Si los conozco De pelear con ellos También Sí, bueno Al final no hay Cuando dependes Al final de una tercera empresa Sea Google Microsoft Sea Apple Al final Estás en sus manos Mirad lo que acaba De pasar con Twitter El de los más Llega el domingo Y dice Ey, que mañana Yo no hay API De Twitter Venga A dormir bien Y se cepilla Todas las aplicaciones El colega Que al final Usar esto Es lo que tiene Pero Como es imposible Diseñar nuestro propio teléfono Nuestro propio sistema operativo Nuestro propio SDK Para hacer una aplicación No nos queda otra Que cruzar los dedos Y apretar el culo un poco Y tira para adelante Yo en lo personal Estoy muy frustrado Con Magui Tira para Para meter más lejos Al fuego Malas experiencias Sí, sí Y bueno Y pensando En el tema De Flutter Que ya lo he visto Un poco así Y esta charla Me ha venido Genial Pero Pero vamos Que Yo les estoy dando Ahí la tabarra En su G-Hub Diciendo Esto que mierda es Por favor Sí, pues ya que está En su G-Hub Míralas Y sus caras Véndole la tabarra Por favor El colectio unbio Es una mierda Por favor Sele esto Por favor Venga Todo el backlog Todo el backlog Todo el backlog Y dices tú A ver ¿Qué es esto? Por favor Ya Ya Pero Mira los cómics Mira los cómics Y cuenta las personas Que están haciendo cómics Claro, claro Y me cuenta Cuenta la persona Que está haciendo cómics Las dos Las dos Las tres Como si Como si estuvieses haciendo Un macro proyecto Tú y tu compi Y ya Ya Se le está combinando El trabajo Pero Es lo que hay Y yo estoy seguro Que os puedo decir una cosa Maui es lo que es Dentro de que le falta Mucho horno Tenemos lo que tenemos De Maui Porque Javi Suárez Es un campeón Que no nos lo merecemos En este país O sea El nivel El nivel de caña De push Que da ese hombre Eso no es ni medio normal Es para quitarse sombrero Y tenemos Tenemos lo que tenemos En Maui Ya tenemos lo que tenemos En Xamarin Forms En parte gracias a él Pero En Maui Es que Tenían que llamarlo El Suárez Framework Directamente Pero bueno Sí Yo te entiendo Te entiendo Que estés frustradísimo No sé Muy básico Todo Es como que No han dado nada No sé A ver No es por Por menospreciar el trabajo Pero dices tú Si es una evolución De Xamarin A ver Que hay muchas cosas buenas Y muchas mejoras Pero no No sé Es una cuestión Que ya Ni siquiera O sea No es culpa De los desarrolladores Al final Es una cuestión De De decisiones Empresariales Por arriba Tú piensa Por un momento Que has cogido El proyecto En el que Estés desarrollando Que llevas muchos años Desarrollando sobre él Y Y le pides Que te permitan Refactorizarlo Y reescribirlo Pero te dejas a ti solo Con tu compi Ya Y ya está Y además Esa es la misma O sea Vamos a tener un poco De Empatía Que al final Son desarrolladores también Y no se está teniendo Nada de empatía Desgraciadamente No y además Piensa Piensa ya No solamente Te toca Evolucionarlo A ti solo Y a tu compi Sino que además Te dicen Ah mira Y de paso Toda la parte de Vox Te vas a llevar tú Y Cua también Ah y el proyecto De tu colega Este de aquí al lado También No te importa Mantenerlo Y lo que está publicado Para ti también Y sigue dando soporte También Exactamente Y los miércoles Por la tarde En tu tiempo libre Una charlita de vez en cuando No te importaría dar Y al día siguiente Te llega el jefe Y te pone un botito De vaselina al lado ¿Sabes? Y dice Esto Esto para ti Joder Es una historia Muy jodida No a ver A ver El problema es de recursos Pero el paso En Xamari Gamawi Es muy positivo Y es genial Y han metido Pues que puedes hacer Esto E incluso Integra lo de Blazor Que está de puta madre El tema es que No ha pasado gente Coño ya está Es un tema de recursos Y ya está Que no hay más Google mete ahí A man Salva gente Y dinero Y incluso parece Que no Que está con los chapos Pero Blazor Por ejemplo Me parece Una tecnología Vamos Blazor está de puta madre Yo Vamos ¿Te hemos perdido Ángel? No No Sigo aquí Ah vale ¿Qué decías de Blazor? Perdona No, no Que yo con Blazor Que estoy súper Contento Vamos Claro Porque han puesto Los recursos Por eso No entiendo muy bien La estrategia Que tiene Microsoft Yo te lo digo Mi idea Yo no trabajo En Microsoft Y de hecho En Camila es partner De Microsoft Que a lo mejor Me estoy buscando el odio Mañana estoy despedido O sea mañana Si no me funciona El usuario Dentro de un rato A lo mejor Me han despedido ya Yo creo Sinceramente Pero desde hace mucho tiempo Os digo Hace Cuatro años Que Que me acuerdo De hablar con Cuatro No Más años Cinco o seis años De hablar con Jimmy Singleton De Xamarin Para pedirle a ver Si nos patrocinaba Un evento de Xamarin Y la respuesta fue ¿Vais a hacer demos Con Azure? Porque si no hacéis demos Con Azure Ni tazas Ya De dinero no hablamos Es que de tazas de Xamarin No te mando Si no hay Azure Y eso hace seis años Pues imagínate hoy Hoy es Por diez Al final Microsoft Yo creo que ellos Han descubierto Y me parece bien Su estrategia Pero a lo mejor Han dicho Oyes Si hacemos cloud Y potenciamos la cloud Al final Cualquier desarrollador Puede consumirnos Y puede desarrollar Para nosotros Y lo que nos interesa Es Que los desarrolladores Vengan a Azure Y me da igual Que lo desarrollen En Java Que lo desarrollen En Python En C Sharp Que usen Visual Studio O que usen Rider O que usen NetBeans Lo que quiero es Que vengan a Azure Y desplieguen en Azure Cosas Y hacer cosas de Azure Fíjate que todos los casos De éxito que menciona Microsoft Son todo cloud Web Cloud Web Cloud Servicios Machine Learning Todo cloud Y entonces Cuando una empresa Tiene ese foco ahí El resto son accesorios Y el resto Son Gastos Es como lo que nos pasaría A nosotros Como informáticos Como profesionales de IT Si trabajas En un cliente final No eres una inversión Eres un gasto Pues yo creo que Lamentablemente Cosas como HoloLens Maui El desarrollo WPF O sea WPF lleva sin tocarse Y sin actualizarse Diez años Lo que pasa es que Estaba muy bien Ya hace diez años Y sigue funcionando muy bien Pero lleva sin actualizarse Diez años Porque son gastos Son Cosas accesorios Que hay que mantener Porque si lo cancelo Me sacan veinticinco artículos Y diez hilos de Reddit Diciendo que Microsoft Está muerta Entonces lo mantengo Hasta que dejen de usarlo Es mi opinión Es mi opinión muy personal Disclaimer No tengo ninguna conexión Con Microsoft Ni ningún tipo de información Sobre ello Pero Luego por ejemplo Yo lo que veo Por ejemplo Azure No es que se integre Muy bien Por ejemplo Con Xamarin O con Mawip En eso Google Cloud Con Firebase Está mucho mejor Si quieres hacer algo rápido Sí porque En su día Microsoft Lo sacó a Center Pero se lo cargó Lo de la base de datos Las notificaciones push Y todo eso Y se lo cargó Y dijo Esto no me vale Otra que Yo no digo nada Pero yo estoy estudiándome Lo de GitHub Actions Porque me parece que A App Center O a Azure DevOps Le quedan Y esto también No tengo Por eso Pruebas Pero tampoco tengo dudas De que le quedan Dos telediarios Pero al final Si te das cuenta Recurrentemente Volvemos a lo mismo El problema Es que cualquier cosa Que no sea Cloud Ya da igual Hoy en día Creo que es así Entonces Se tiene que andar Con ojo Porque la juventud Al final Dices Oye ¿En qué dedico mi tiempo? Y dices A ver ¿Me pongo con Javascript? ¿Me pongo con .NET? ¿O con qué elijo? Entonces Si van desapareciendo Van tirando tecnologías Para atrás La gente joven Se va a las nuevas Entonces La gente de .NET Tiene que decir Oye Yo voy a cuidar A mis desarrolladores Y que Cuando se meten en .NET Pues sean capaces De hacer de todo Que eso Eso lo tienen Pero No lo están ejecutando bien Porque lo que le interesa Es que la gente nueva Haga Javascript No de lo que sea Y lo despliegue en Azure La plataforma Entonces Pues si El .NET irá Desapareciendo No Poco a poco Como Java Por ejemplo Que está desapareciendo Posiblemente Que puede ser muy diferente A la vuestra Pero A mi el primer rechazo Que me produjo Flutter Era Que no era Microsoft ¿Vale? Y que no era CSEARP Y al final Te tienes que parar Y decir Ostras Microsoft No me ha dado un duro Eso en primer lugar Y en segundo lugar La tecnología Tiene ciclos ¿Vale? Y a lo mejor Estamos llegando Al fin de ciclo De Maui Xamarin .NET Y No digo Con esto Que vaya a desaparecer Pero que a lo mejor Hay cosas Que empiezan a aparecer Que es interesante Empezar a mirarlas Porque nos dan Otras Unas ventajas Que no nos está dando La plataforma antigua Y no está mal ¿Vale? Porque a lo mejor Ahora es Flutter Y dentro de Cinco años Pues Llega Microsoft Se saca la chorra Y Saca una tecnología Brutal O el paradigma Cambia Tan Tan drásticamente Hacia algo nuevo Que ni siquiera Hoy en día Podemos imaginar Y ya no se puede Programar en Flutter Hay que programar En otra cosa Que hace Microsoft O que hace Amazon O que hace Apple Entonces También a veces Tenemos que Aprender Y cuesta A mí me costó Muchísimo Abrir la mente En ese sentido De decir Bueno pues A lo mejor Para mí Personalmente Mi ciclo Mi ciclo con Xamarin Ha terminado ¿Vale? Seguimos haciendo Cositas Ya os digo Porque en algunas Podemos pensar Que somos más productivos Pero yo creo Que mi ciclo personal A nivel de A nivel de aprendizaje Se tiene que ir ahora A Flaver Principalmente Dentro de 5 años A lo mejor Esa otra cosa Que no existe Hoy en día Y más con todos Los avances Que tenemos En intersección Artificial Realidad virtual Realidad aumentada ¿Vale? Que no No sintáis Microsoft No traiciona a nadie Al fin y al cabo Es una empresa Y al final Mejor que peor Se debe a unos accionistas Se debe a unos resultados Y alguien Con toda la información Habrá dicho Hay que apostar Por la cloud Que es donde podemos ganar Lo de los móviles La hemos cagado Y si a Marino Magui Ya no tiene sentido Y tenemos que tirar Para otro lado Bueno Pues oye Mala suerte Hay que Hay que cambiar De De esquema O a lo mejor Dentro de 3 años Se demuestra que Claro Pues a largo plazo Tampoco va bien Y No tenemos que volver Todos al nativo Y Y el sueño de Bright ones Execute everyone Se nos ha ido El carajo Y tenemos que irnos A programar En iOS A programar En Android Por separado O en el sistema Que salga Reflexión Intrapersonal Mía Se salva Por los videojuegos Pero a la que le salga Alguien de videojuegos Como Google Se meta A sustituir A Unity O que sea Compatible O algo Ya Incluso Ya se puede Despedir Bueno Yo no tengo Una bola Para ver el futuro Pero yo creo Que Flutter Ha venido Para quedarse Mucho tiempo Yo es que ya No sé si arriesgarme A decirlo Porque Porque la comunidad De desarrolladores Va a ver Lo que has dicho Que las cifras Hay que coger Con pinzas Pero Pero solo hay que ver El GitHub Lo tienes muy fácil Tú si ves Que yo empiezo A dar muchas charlas De Flutter Selecciona Reignative Porque Cada vez que le cojo ganas Si empiezo a dar charlas De un tema Me lo cepillo Y Microsoft Alguien acaba cancelándolo Entonces No entres en Blazers Por favor No entres en Blazers Pero si haces un esfuerzo En cargarse tecnologías Eso ya lo sabemos Yo Yo siempre lo he dicho Mi Fui siete veces MVP De Microsoft Y aunque pusiese Que era de Windows Phone O de Windows o tal Yo era MVP En tecnologías muertas Y obsoletas Ese es mi Ese es mi mundo Yo me muevo ahí En tecnologías muertas Es lo que me mola Y si no están muertas Me las cargo yo No pasa nada Este es el año Silverlight en el desktop Totalmente O sea Sí, sí Estoy de acuerdo Juanma Oye Juanma Cuéntanos En Plane ¿Qué estáis haciendo Con multiplataforma? ¿Seguís con Xamarin Y Magui? Estamos A ver Pues la aplicación De desktop O sea La aplicación esta De los podcast De las demo La hicimos La hicimos nosotros Y proyectos nuevos Es que lamentablemente Últimamente Básicamente Lo que nos salen Son proyectos De De mantenimiento De actualizaciones Y demás De aplicaciones Que ya hicimos Hacer una aplicación Desde cero Por ahora Es complicado Ya Sí También Este año Las empresas Empiezan a tirar A mantener Lo que tienen Y están mirando De guardar Las perras Por debajo del colchón Ah pero bueno Ah guay tío Bueno compis Yo Tengo que ir cerrando Porque Tengo Tengo niños Y eso Que me Me reclaman Ha sido un placer Veros a todos Y Bueno Repetiremos En algún momento Cuando aprenda algo más De Flutter Vengo y lo enseño El libro Si sabes lo que pasa Que los libros De Windows Phone Los escribí Cuando las niñas Eran pequeñas Entre biberón y biberón Y no voy a tener Otro crío Solo para escribir Un libro No me renta Tío Que ahora Dieciséis años Manteniéndolo ¿Sabes? No, no, no No saco Tantos royalties De los libros Uy Los libros Para los jovencitos Yo ya estoy Mayor para esas cosas Bueno Muchas gracias Tío Bueno Un abrazo Un abrazo grande Chao 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 Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias Chao 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 Gracias.